Papuenses y mamuenses, welcome to the jungle, bienvenidos, bienvenidas a este episodio número de la plática podcast madre, así con su nacha que les apapacha, y hoy con una invitada, ay Dios, vamos a echar la chorcha, la platicadita a gustísimo, actriz, cantante de las chidas, de las buenas, actriz de doblaje, y mi amiga Roxana Puente, yeah, bienvenida mamuenses, la chita hermosa, que cool, yo feliz de estar aquí contigo, mamuenses, no me la creo todavía, ay, calla, no, te voy a decir por qué, tengo algo, te tengo alguna sorpresa, nadie pasa en esta esquina, hay una de las divinas, te la sabes, me la me dio, así porque soy rockera, wey, pero mira, me la aprendí toda la semana, antes de que vinieras, exactamente, porque yo dije, wey, voy a tener una divina, una divina aquí conmigo, no puede ser, me la tengo que aprender, wey. Ni modo, es parte. Te la refresqué. ¿Qué sientes de que te la cantan y te la cantan de cada rato? ¿Sí te la cantan mucho? Ya me acostumbré, sí. Sí, de repente es hasta broma, entre amigos es que la noche de la bohemia la ponen en YouTube, ya sabes, y yo, ay, ya, por favor. Ya, hasta la bailo con ellos, ya enfiestada, digo, sí, va, y vacilo, y vacilo, y vacilo, y les pongo la canela así. Sí, porque también me lo aprendí, wey. Ah, entonces ya estamos, ya estamos. Ya estamos del otro lado. A ver, perfecto. Solo ahorita me siento divina, porque soy de lo peor. Por eso los audífonos, un poquito, para compensar. Al contraste. Claro, claro. Ay, ay, ay. Más nice. Exacto, mucho más nice. Vamos, muy chavita, tú ya estás en esto, es algo que me sorprende muchísimo. Desde los doce años, un poquito antes. Sí, los doce años, prácticamente. No manches. Sí, o sea, ya oficial con Televisa, sí. Aquí, tío Salín, hace cuenta que hacía participaciones con él cuando era una niña, pero pues realmente ya oficial y una gran plataforma fue a los dos. A los doce con Código Fama. Así es. ¿Cómo fue? Es que me impresiona muchísimo, porque siempre he escuchado como que ya sabes las historias tremendas de desde niños que empiezan, luego quedan traumados, y es así terrible estar en ese tipo de reality shows. ¿Y dónde está la mamá? ¿Y dónde está el papá? ¿Cómo fue tu experiencia así tan chiquita de doce años en Código Fama? Pues realmente la vida me sorprendió, fue un casting que se hizo aquí en en una televisora muy conocida. Y pues nada, mi mamá fue la que la que me ayudó. Mira, realmente siempre me ha gustado cantar y bailar, pero gracias a Dios tengo una mamá que también le gusta este medio, y ella fue la que vio los castings en televisión y me dijo, hija, va a haber un concurso. Este concurso lo tuve yo cuando era una niña, que se llamaba Juguemos a Cantar, y entonces yo creo que es una gran oportunidad. Y le dije, ay, ma, yo creo que no, yo creo que, bueno, vamos. Estaba más ilusionada a mi hermana. Mi hermana Amar Puente, que ella canta increíble. Después ya platicaremos de eso, porque ella también pues tiene una carrera, pero ella empezó con el mismo sueño igual que yo, nos gustaba las dos cantar, bailar, pero bueno, entonces mi mamá nos lleva a las dos al casting, las dos hacemos el casting, y aparte me toca en la línea los doce años. Entre once, doce años, cuando estás en el, ah, la pubertad, dioses, no, mamá, no, Contreras, ¿no? Sí la sufriste mucho la pubertad. Cañón. ¿Sabes qué pasa? Era muy, de que yo me siento grande, yo puedo. Pobre de mi mamá, ahora que yo ya soy mamá, le he pedido tanto perdón, porque lo que me espera con Gia. Ay, Dios mío, lo que te falta. Lo que voy a pagar ahí. No, pero la verdad es que si este, pues mi mamá, ya, nos arregla, nos vamos, y pues no, no imaginábamos que de repente en el casting pues me, me fue también, o sea, que fui pasando los filtros, los filtros, y pues nada, resulta que, que me llaman, porque ese día no te decían nada, ¿eh? O sea, pasabas todos los filtros y de repente fui la última, el último grupo, ya, ya, el casting oficialmente se cerró, ya los papás ya se iban. Oye, ya todos hartos los jueces, ¿no? Si, ay, ahí viene otra chavita. ¿Sabes qué pasa? Sí, se fletaron muchos niños. Yo fui la, ¿qué? La doce. Doce. Fue un número, ajá, yo, yo fui de los primeritos porque hasta eso mi mamá mandó un primito, que es el que siempre ha estado con mi mamá muy pegado, era como un hermano, y, y, y él hizo fila toda la noche. Ay, mi vida, y, y tú llegaste como una diva que eres. Mira que da la casualidad de que mi abuela vive en frente de la televisora, entonces mi primo con la banquita se iba a turnar con mi mamá toda la madrugada, para que la prima hiciera el casting, ¿no? Con su hermana. Y ya este, pues nada, fui, fui la número doce, y ahí, eh, Lalito Mesa, que es un gran hombre en mi carrera, que él fue el que me hizo el casting, y Alex Zavaroa, que también él estuvo en Warner Music, y también creyó en mí para proyectos que luego también platicaremos. Ellos dos, casualmente me hicieron el casting y fueron los dos hombres de mi vida, de mi carrera, que me impulsaron cañón. Qué cool, ¿no? Que además te los vas encontrando en el camino y. Fueron los primeros que me vieron, y vámonos, que pase, que pase, que pase, y, y pues nada, recibimos una llamada después del huracán de Isidoro. Ajá. Uy. ¿Se acuerdan? Sí, no manches. Recibimos una llamada, este, y pues resulta que me quedé entre los, eh, primeros cuarenta seleccionados, o sea, quiere decir, no te, no te daba ilusión de decir, ay, ya quedé, ¿no? O sea, eran muchos. Pero no sabíamos que los cuarenta seleccionados se iban a ir a México. No manches. Y vinieron a entrevistarme aquí a Mérida. Así de, a ver, ¿qué se siente? Y tú como niña. Pero que ajá, que nada más iban a ver cómo, este, a ver si yo quedaba, pero venían a entrevistarnos y, y saber un poquito de mi vida. Pero no era para quedarme en el concurso. Pero sí, realmente nos le dieron una carta y ya al final, pues ya me dieron el aviso que ya había quedado para Código Fama. ¡Qué emoción! Sí. No manches, que yo creo que esta chavita todavía no dimensiones. No, no, no. Lo que pueda pasar después. Sí. ¿Sabes qué es? Eso es algo que, que no es por nada, yo creo que por la educación de mis papás y así, nunca hasta la fecha he dado por hecho las oportunidades que se me dan. Ok. No sé si sea bueno o malo, porque a veces también, eh, no es que no valores, pero es como de, ah, ok, sí, pero no va a ser para siempre. Siempre he tenido como ese pensamiento. Entonces, cuando quedé en Código Fama también era, wow, pero no es como que se lo decía yo a medio mundo, como que siempre lo traté de, hasta que no vea que sea real, ¿sabes? Como que arisca en ese aspecto de, ¿tú crees yo quedar en Código Fama Televisa? No, no es cierto, no es cierto, y a lo mejor me retachan rápido, como que siempre yo tuve esa mentalidad, mi mamá siempre ha sido muy positiva, todo lo contrario a mí, sí, hija, vamos, y sí, vas a quedar. Entonces, la verdad es que ella ha sido un gran motor. Tu mamá una Nachita, así, animadora de la vida. Así, así. Por eso las dos, miren cuánto se conocieron. Exactamente. Lo máximo. Uy, ya estás allá en el, en el Código Fama, la televisión, toda la parafernelia, y si era como mucha disciplina, sí te daban así, porque yo me acuerdo que te veo en los, en los videos, y en los videos te dicen cosas duras. Sí. Así de aquí, no, así no, y vas a hacer esto, y no, así que, ¿qué onda con eso? ¿Cómo aguantaste? Mira, sí te cambia la vida como niño, porque, o sea, uno va y te caen muy bien los demás, entonces haces amigos, lejos de verlos como competencia, empiezas a querer a tus compañeros. Entonces, para mí, nunca fue de como, este es mi rival, este, no, al contrario, yo, ay, mi mejor amiga, ay, este me cae bien, ay, al contrario, es, ay, ¿quién van a expulsar? No, por favor, o sea, todos lloramos porque no expulsaron a nadie, ¿no? Lejos de verlos como competencia, pero sí es un mundo de disciplina, vas viendo lo que hay detrás de una televisión, las cámaras, cómo coordinan, el público, cómo grita, no grita, el olor de un foro, tú entrar a Televisa, es un olor distinto, hace poquitito tuve la oportunidad otra vez, me hablaron, después de ser mamá, me volvieron a hablar para hacer el dicho, caminaba por los pasillos y el olor volvió a ser esa Roxana de 12 años, de repente dije, no, es que este olor no lo sé definir, es un olor a, no sé si es pintura, no sé si es el material que usan para los foros, pero si no, no te cae el 20, que te empiezan a maquillar, te empiezan a peinar y ves los espejos, o sea, al ladito hay unos actores y actrices de novelas que tú estás viendo en la televisión, el conductor Ernesto Laguardia, que tú lo veas en la tele, está al lado de ti, dices, ¿qué onda? ¿esto es? Sí es muy fuerte al principio, pero después te vas adaptando porque sobrevives a eso, ah, ok, estoy en un concurso, ah, ok, tengo que tener clases de canto, de baile, ah, ok, sí depende de mí quedarme. Ok, nadie me va a ayudar, de verdad nadie les ayuda. Tú ibas destacando con el ángel que tenías, porque también lejos de ser la mejor voz en Código Fama era quién iba quedando perfecto para los personajes de la novela que iban a querer, que era alegríjes y rebujos. Sí, sí, sí. ¿Quién iba quedando perfecto para el perfil? Eso no lo sabíamos nosotros, nosotros pensábamos que era por canto, pero está bien, porque no te programas, ellos te dejaban ser. Igual le dijeron, a lo mejor se hace un grupillo, un grupo ya está, pero novelas. Veamos qué pasa. A ver qué pasa. Veamos qué talentos tenemos. Sí. Y conociste también a varios que hoy vemos que están con todo, como Diego Boneta. Sí, pues ahora sí que se siente bonito ver cómo compañeros que crecieron contigo, que platicabas con ellos y que tenían los mismos sueños que tú, les está yendo tan bien y sus vidas cambiaron por completo. Y se lo merecen. Totalmente. Se lo merecen, la verdad. Oye, ¿cómo eran de niños? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era Diego de niño? Eran latosos, eran así como que los callados. Fíjate que hay anécdotas muy bonitas. Yo, pues con María Chacón, me llevaba muy bien, era prácticamente mi mejor amiga de la mitad hasta el final de Código Fama, con Gladys, que su papá, pues en ese entonces, su historia era muy fuerte para el reality show, y aún así ahora me pregunto cómo pudieron, ¿no? O sea, también, no de mala manera, sino que ellos pudieron dar con el papá, que tuviera contacto con ella, entonces yo era como su amiga, porque nos tocaba en la misma plataforma, en la plataforma tres de Código Fama, en el grupo tres. Y este, ¿quién más? Pues con todos prácticamente me llevaba. Diego era un niño muy disciplinado, a Diego yo lo conocí a partir del campamento. Ok. Porque hace cuenta que los 40 niños seleccionados nos dividieron en cinco plataformas. Exacto. Entonces yo iba en el grupo tres. Y a mí me tocó Mauricio Garza, me tocó Gladys, ¿quién más? Mauricio Garza, que es un tirazo, es tan loco ese güey, qué bárbaro. Es un personajazo, que lo que ven en la tele es así. ¿En serio? No, no lo inventan, no. Es que sí se le ve que, ¿qué se habrá fumado este? Es así, ya es su personalidad. Es muy divertido, la verdad, lo quiero mucho. Este, y bueno, pues a Diego lo conozco en los 12 seleccionados, ya para el campamento, que ahora sí ya viene la final, ya era para el ganador. Entonces ahí me toca estar con él y con Alison. Alison no, llegó hasta el repechaje y imagínate Alison Lozano, no llegó a la final y fue protagonista. Y Alison tuvo ahí unas broncotas durísimas. Sí. No, ella sí, sí es de las niñas que dice, no, estuvo fuerte, o sea, ¿qué pasó con Alison? Como ella son, hay muchos en este medio. O sea, eso porque lograron ustedes descubrir la historia, ¿no? Porque pues fue evidente y alguien también contó y todo. Pero lo que Alison ha vivido, si tú te sientas a platicar con niños que ni siquiera son de la generación de código fama, sino cómplice al rescate, amigos por siempre, también tienen historias así. Nada más que nadie lo sabe porque eran niños que directo hicieron novela, no un reality show, no esa cadena que la gente ya se fue enamorando de nosotros a partir de un reality. Ok. Ajá, te conocieron fuera del estrellato, sino un niño que venía de provincia, entonces es más bonito porque el público se siente como tú, ¿no? Que quisieran estar así. Entonces, este, pues sí, lo de Alison fue complicado. ¿Tú viste algo y así o...? Mira, yo respecto a Alison, mi mamá amaba muchísimo a sus hermanas, yo también, Alison fue una hermana para mí. Lo que pasó con nosotros que Alison y yo no coincidimos en los proyectos. Yo entré a Alcea y ella ya estaba haciendo al diablo con los guapos, o sea, Alison nunca paró de trabajar. Entonces, yo te puedo decir que mis compañeros que hicieron alegrijes y rebujos y Misiones OS, a mí no me tocó esa etapa, sí convivía con ellos, nuestros papás y yo vivía con Miguel Martínez. Ajá. O sea, éramos roomies. Ah, no más. Cuando él era la alcachofa, o sea, mi mamá y su mamá compartíamos departamento. Entonces, cuando él era un así de que, wow, el niño, pues ahí estaba en mi casa, ya sabes. Ajá. Y pues seguíamos conviviendo por código fama. Este, Alison, pues obviamente ya fue creciendo y yo sí llegué a platicar con ella. La cuestión fue pues que también Alison, los papás también, la mamá la quería cuidar porque obviamente cuando estás chica, si te enamoras y todo, la cuestión es más intensa. Entonces. ¿Crees que es el amor de tu vida y que ya valió? A veces, a veces, sí, no, no lo entendemos y es lo que te digo, la pubertad y que le dices yo mamá, yo puedo, yo estoy trabajando, o sea, yo tengo derechos y a lo mejor y algunas cosas ahí ya explotó porque también fue una niña que nunca paró de trabajar. Tan bonita, tan talentosa que Dios le mandó muchas oportunidades. Entonces, ahí sí, yo no me metería porque siendo que es su vida privada, quiero mucho a su mamá, la quiero mucho a ella y como no me tocó esa etapa de las dos novelas, yo conviví con ella afuera y en otros proyectos y te puedo decir que sí estoy de parte de ella y ya sabes, o sea, del otro lado también. O sea, como que. Tienes esa dualidad. Sí, la verdad. Es personal. Ella, ella sí, pues, vivió ese, ese rollo. Digo, al final no puedo estar en sus zapatos porque ella sí tenía mucha presión, ella era protagonista y al ser protagonista no de una, de dos, de tres, de cuatro, tu vida cambia. Claro. Y la empresa te trata diferente. Y sus declaraciones fueron fuertes, estaba como muy tocada, muy dolida. Sí, claro. Por todo lo que estaba pasando. Su peso era muy importante. Entonces, ahí sí no te puedo, no te podría decir con exactitud el problema. Claro que todos estábamos para consolarnos entre amigos, pero yo siempre he sido ecuánime. Llegó algún momento en el que tú dijeras, basta. No, manches, yo no estoy aquí. ¿Para qué hago aquí? Necesito mi vida de vuelta, mi, mi, mi juventud. Ay, Dios mío, mamá, llévame. Fíjate que no, al contrario, mi mamá, después de Código Fama, ojo, les quiero contar esto, no fue fácil, después de Código Fama, porque yo no hice novela. Eso sí, pero ¿por qué? Como que te hicieron a un lado. Yo no era el perfil, yo no era el perfil. ¿Cómo crees? Pero no, solo fui yo. Acuérdense que fuimos 40 niños. Solo seleccionaron a los niños que quedaban perfecto para esa novela, ¿ok? Eran los que daban el perfil para ese entonces. Entonces, yo... ¿Era Rocio Campo? Sí, Rocio. ¿La que estaba ahí? Sí, la productora de Código Fama. Y a ninguna novela, ¿no? Yo veo que no. Me tocó con ella, sí. ¿Qué pobres están ricos? Ah, mira. Vanessa Citlán. Ahí sí, ahí saqué. Destaqué la comedia, ¿verdad? Así de, gracias a Dios, y me llamó a una. Oye, Rosy, ¿te estabas tardando, amiga? Sí. Pero, Rosy, fíjate, me apoyó en otro aspecto. Lo que pasa es que también todos sabíamos nuestros talentos. Yo, la verdad, nunca le aposté a las telenovelas. Yo siempre le dije a mamá, yo soy cantante, yo no soy actriz. Ok. Y te fuiste haciendo actriz conforme pasó el tiempo. La verdad, sí. Yo nunca pensé. Yo no le apostaba a la actuación. Entonces, a mí, al primer año que yo después de Código Fama llego a México, quedo para un casting, que también fue una oportunidad que me busqué. Ajá. Porque también me habían dicho, no eres para esto. Nosotros llegamos a la oficina, al mismo despacho ahí en Televisa, con una persona que era parte de producción, de Rosy, y pues le pedimos una oportunidad porque después de Código Fama, pues vi que mis compañeros tenían chance. Entonces, yo le dije, ¿crees que hay una oportunidad? Y se voltea, estaba yo con mi mamá y me dijo, la verdad, a mi mamá obviamente porque yo era una niña, ¿no? Ok. La verdad es que tú no, o sea, su hija no es para esto. Pues honestamente, yo diría que espera que crezca, tiene una edad complicada y este, y mejor espérense ahorita que regrese a estudiar y pues no, ahorita ya no es perfil para lo que se está buscando de novela y todo. Entonces, él tenía un letrero atrasito y decía, casting para un grupo musical. Ajá, ¿y tú? Y yo, ok. Le dije, oye, ¿y el casting que está ahí? Y, híjole, no, es que sabes que tú mides más de 1,50? Fácil. ¿Qué le pasa? Y le dije, si mido 1,50, ¿me llevas al casting? Sí, pero, híjole, no creo, no sé qué, la, la, la. Bueno, traigan la cinta, ¿sí o no? Hasta me midió. Te midió y toda la cosa. Ah, sí, imagínate. No crees. O sea, ni para darme una oportunidad, el primer casting no quedo y ya pasa, o sea. No quería, no quería. Dije, mídeme. Entonces, ya, me mide 1,50. No baches, bendito, bendito. Y le dije, ok. Adiós. Entonces. Chupa de mana, chupa de mana. Ese 1,50 me salvó tanto. Sí, porque tenía yo el nervio, tenía el nervio del 1,50. Dice, que llegue, que llegue, por favor. Imagínate. Y pues nada, que voy dando el 1,50. Y, ah, pues bueno, es tal día, tal horario, no sé qué. Y mi mamá ya con la lágrima. O sea, mi mamá así de que, vámonos, ya. O sea, mi mamá me dijo, ya vámonos. Ay, qué perrona la señora esa. Y le dije, no. Y ya nos salimos. Hablé con mi mamá. Mi mamá, ¿sabes qué, hija? Este, esto se está complicando. Yo creo que será mejor. Y le dije, no me voy. No me voy. Te aferraste. Tú sabías que era para ti. No me voy. Sí. Y, obviamente, hasta estábamos en un departamento que nos prestaron familiares, este, no tan directos, pero sí, de mi papá. Y muy lindos y todo. Pero pues estábamos hasta el otro lado de México. O sea, literal. De que, extremo a extremo, hacíamos una hora y media para llegar a Televisa. No manches. Y nos cobraban un buen los taxis. O sea, porque obviamente llegas y todo, y hablas así. No, pues claro, vamos a sacarle barro. No, esto cuesta carísimo. Entonces, así casi así de que mil pesos. Soy de la tierra del maya, pero no soy tonta, nene. Y así de que, guay, esto está muy caro. Entonces, tú dijiste, a ver, vamos. Sí, y fui a hacer el casting y ahí me ve a Alexa Barroa. ¿Cómo crees? El que me hizo el casting aquí en Mérida. Me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo, no, por favor, háganle castigas de aquí. Ya le canté y todo y paso. Y ya luego en el callback voy pasando. Y el último filtro fue en Sony Music, que era la disquera en ese entonces. Y ahí sí ya el grupo y la manager eran ver los talentos. Y los niños elegían al. Ah, ¿sí? De plano. Hablaban con el manager. Para ver la química, ¿no? Que dijeran, ay, sí, yo creo que ella sí queda. O sea, porque ya era un grupo cerrado. Pero aquí Dulce López, que estuvo en la academia, no sé si lo ubican. Sí, por supuesto. Ella se fue. Se llamaba Burundi Kids, el grupo. Ajá. Era, cantaban para el Reto Burundis, que era un programa del Canal 5, que salía, que donde Adal Ramones se quemó. Esa sí es mi época, Nani. Bueno, era ese grupo. ¿Eres un monólogo de su época? Exacto. ¿Era su grupo? Era el grupo del programa, del Canal 5. Ajá. El Reto Burundis se llamaba. Y este, y pues ya hago el casting, y pues a los chavitos les gustó. Y vamos, ya quedé en la banda. Y ya mi mamá y yo ya teníamos proyecto. No manches. Ya teníamos que estar, y empecé de gira con ellos, y a grabar el programa. No quiere novela, estoy acá en el grupo, en eso. ¿Cómo es la vida? Sí. ¿Cómo es la vida? Entonces, iba yo a visitar a mis compañeros. Cuando yo tenía grabación con el programa del Reto Burundis, iba al foro de Alegriques y Rebujos. Entonces, ¡Rox! Y nos abrazábamos, ¿sabes? Entonces, pues obviamente ya esta persona sabía que yo ya había quedado en la banda. ¿Y no te la hizo después? O sea, ¿no te trató de poner el pie? Nada, nada. Pero fue ironía, porque luego les voy a contar, ¿no? A ver, díchatelo. Cuando viene el proyecto más fuerte, ¿no? Bueno, ya quedé en el Reto Burundis y todo, pero me costó trabajo. No fue fácil, ¿ok? Y después de esto, pues me metí a estudiar. Mis compañeros seguían haciendo novela y yo estudiaba teatro con Quirós, Gerardo Quirós. Ay, es un tipazo, productorazo de lo mejor de México. Sí, sí, sí. El que estaba bien papá soltero. Sí. Y él tiene una escuela que en ese entonces era muy buena, que se llamaba SECAP. Tenía a los mejores maestros de teatro, Memotelles en el baile, Lidia... ¿Lidia? ¿Lidia Virito? ¿Lidia? No, no es la cantante. ¿Avilar? Sí. ¿Lidia Virito? No, bueno, estaba Perrin, que es también un gran director de teatro, o sea, muy conocido en México y así. Bueno, el chiste es que con ellos aprendí, pero pues me tuve que salir a la escuela también por cuestiones económicas, porque también se tenía que pagar la escuela. Y aún así, ajá, después de ahí me metí a trabajar, mi mamá, siendo una gran manager... ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Código 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 Fama. Bueno, la verdad, crecí muchísimo. ¡Qué bonito! Y sí, ahí iba aprendiendo, fue mi escuela y voy cambiando. ¡Ay, Dios! Físicamente. Ajá. Y la voz, porque la pubertad, pues ya, ahora sí, ya la oreja no está tan grande, ya se lo... La naricita se queda... Pero la oreja ya no queda tan grande, o sea, sí, y iba agarrando más. Antes de pasar hacia allá, ¿se siguen viendo los de Código Fama? ¿Hay una relación entre ustedes? Por supuesto. Ya llevamos 23 años de amistad y por año tenemos que hacer, aunque sea una reunión, una posada, una cena navideña, lo hacemos. ¿Quién llega? ¿Quién llega? Pues está Jesús Zavala, está Miguel, María Chacón a veces, porque ella viaja mucho con lo que tiene de trabajo, Toñito, que es el que hizo el chuletón en Alegría Cerebox cuando estaba todavía en México, a veces Mauricio, ¿quién más? Todo. Sí, todos, o sea, realmente no te creas, porque nos seguimos topando en todos los proyectos. Si no hacemos, como dice el dicho, juntos, Miguel y yo hicimos, este, atrévete a soñar, juntos, patito, ya le digo, no manches, nos vemos hasta la sopa. En todos lados. O sea, Play, estuvimos en Play, un grupo juntos. Claro, tú estuviste en un programa ahí de pop. Un grupo, ajá, que nos firmaron, que era este que te digo, que cuando ya cambiamos de la pubertad y todo, ya te vas viendo diferente, este, ya me empezaron a hablar para castings de novela y me metieron al CEA. Oh, my God. Hicieron un grupo de códigos fama para el CEA, hazme el favor. Lo peor que pudieron hacer, éramos rebeldes. O sea, los maestros ya no nos aguantaban, así de que Jesús a la dirección. Entonces, ya Jesús se iba a la dirección, porque no se portaba bien en las clases de actuación. Este, Alison, María, todas nosotras nos juntábamos más. Las niñas éramos como más, ya sabes, de que queríamos ser disciplinadas y a ver quién podía más. Pero luego nos juntan con los ex cómplices al rescate, ex, este, aventuras en el tiempo. O sea, todo así. Es que estaban en las mismas edades. Claro. Entonces, estaban todos los proyectos. Sí, entonces todos nos hicimos amigos de todos. O sea, Daniela Luján, Ramiro Torres, este, Fabián Chávez, todos nos hicimos amigos. Oye, se siguen haciendo el, había una de código fama, no sé cómo se llama. Código fama. Código fama. Código fama. Exacto. No sé qué, fue un concierto grande que hicieron que yo ahí vi que estaban en la tele y yo quiero hacer eso. Yo toda viejota, pero queriendo hacer esas cosas. Ya sabes, todo tiene códigos, ya. Todo es código fama. Como las divinas. Ándale. Las divinas. Todo tiene señales. Oye, en este grupo de pop, solo pegó una rola o dos, ¿no? ¿De Play? De Play. Sí, este, justo estábamos empezando, nos íbamos de gira con Kudai, con Niki Clan, con Lu, este, bueno, de hecho, los de Lu y Hanna de Hash nos hicieron una rola en el disco. Kalimba era nuestro DJ, hizo un mix a lo último de nuestro disco. O sea, la verdad, le estaban metiendo con todo ese grupo, era Televisa, Seitrack, que son unos buenos managers, y aparte, este, Warner Music. O sea, imagínate la bombota que teníamos. Pero resulta que Televisa se echa para atrás. No, ¿por qué? Porque viene un reality show. Oh, my God. La nueva banda. ¡No! Saludos a nuestro dogre, precioso. Llegó. Te queremos mucho, papás, que ella estuvo con nosotros en un podcast. Sí. Sí. Y entonces, ¿por qué hacen eso? Ya que tienen muy buenos proyectos. Se echaron para atrás. Se echan para atrás. También con la nueva banda Timbiriche. También. Lo tenían todo. Congelan. Tres años y luego llega otra cosa y ¡puf! Bye. Así es esto. Al olvido. Así es esto. Por eso tú dices que no hay que confiarse. No. Ya lo tienes, pero no lo tienes a la vez. No lo des por hecho. Y te voy a contar también, hay tantas experiencias, o sea, yo conocí actrices que firmaron junto a mí los contratos para Atrévete a Soñar y no quedó ella. ¿Quién es? A la hora de grabar. ¿Quién? El lugar de Adriana Ahumada. Ajá. Que ella hizo a la Darketa en Patito. Era de las populares. Había una niña. Había otra actriz. Hizo el taller con nosotras. Se fletó castings, eliminatorias, todo. Porque también para hacer una novela no te llaman directo. Al menos de que ya llevas muchos años haciendo. Filtros, filtros. Pero tienes que hacer filtros. Y esta chavita ya estaba con nosotras. Todos tuvimos la junta. Firmamos todos. ¡Ey! Felicidades, el elenco, ta, ta, ta. Y a la mera hora, ese mismo día ya sale llorando de la oficina. No, al día siguiente, ¿no? Creo que fuimos por unos cambios. Yo también. Mi personaje no era el que yo tenía. Yo era la hermana de Eleazar. Ok. Iba a ser Catalina. Y la que hizo de Catalina iba a ser a Lucy. Ok. Y nos llaman a las dos y dicen, no, hemos cambiado. Y hemos tomado otra decisión. Y yo, ok. Ya me habían tomado fotos con Eleazar, con mis papás. Y de hecho, en la novela nadie lo sabe. Pero hay escenas en la sala donde está Mateo en su casa. Ajá. Y está la foto mía con sus papás y con él. Ajá. Y no de Ilián. No. No. Se quedaron las fotos familiares así. No, manches. En la sala. Nadie lo sabe. Para nada. Y a mí me cambiaron porque decían que yo tenía un poquitito más la personalidad para conquistar a Alejandro Ibarra. Ajá. Tenía que verme más grande. Y Ilián es súper tierna. Entonces ella, claro que quedó súper bien de Catalina. Porque era muy tierna. Entonces ella ya darle ese para Lucy, pues a lo mejor las personalidades le escojaron más. Pero fue a la mera hora. O sea, todo puede cambiar. En un segundo. Todo. Pues un personaje, otro personaje, lo cambian y agárrate, ¿no? O sea. Sí. Oye, y tu experiencia ahí en Atrévete a soñar. Ay. Ay, es que fíjate que ahí esa, esa novela, qué bárbaro, pegó durísimo. Fíjate. Porque había muy buen elenco, muy buen. Tana Paola. Sí, mi Dana. Dana también estaba en esa búsqueda de oportunidad porque ella llevaba tiempo y estaba en el crecimiento y buscando una oportunidad como solista, como cantante y aparte, pues también ya transformar esa parte de la actuación, ya quería protagónico. Y estaba en la mera, mera juventud. Ese cambio es horrible entre los actores. Me imagino. El de que no eres ni grande, ni chico, o sea, no te saben dónde poner. Y con toda la fama que viene, o sea, te tratan diferente. Sí. La gente en la calle te súper saluda, los autógrafos. Ah, también eso, sí. Si te toca una etapa así, en la edad término medio y se te, si se te viene la fama, eso es inevitable. Pero tampoco se culpan, ¿eh? Porque no sabes tampoco cómo asimilar. Yo vi varias declaraciones, por ejemplo, de tu amiga, porque sé que es tu amiga. ¿Quién, quién? No sé, igual puedes decir que no. ¿Quién, quién? De Violeta. Ah, claro, sí, sí, sí. Si es tu súper amiga, ahorita tuvieron un concierto. Claro, le invité a mi concierto, a la team party. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero yo vi que muy cuatas, cacahuatas, y vi las declaraciones de Violeta y decía que la edad en la que estaba Dana Paola será dificilísima. Entonces, unos días estaba bien, otros días estaba mal. ¿Cómo era Dana con ustedes? Ay, para mí un amor. ¿Un amor? Para mí se me hacía una bebé. Al contrario. Ella, teníamos que tener cuidado que escuchaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nosotros ya estábamos bien grandes, ¿sabes? Y, hola, ¿qué hacen? Y todos, ya sabes, hace que platicando cosas de, güey, yo descubrí esto porque a ti te ha pasado, no manches. O sea, porque nosotros ya estábamos entre 20 años, 19, entonces, habían unas de 24, entonces nos daban consejo a las demás y todas tomando nota. Así, ok. Y entonces, de repente, llegaba Dani, hola. Y entonces, mi novio le agarró de los pelos así y me hizo caballo y no sé qué. Y la Dana Paola, ¿qué es un caballo? ¿Cómo se? ¿Cómo se muestra el cabellito? No, tenías que cuidar. Sí, ya sé. No sé si eran esas pláticas, pero me las imaginé. Pues imagina, Dani. Yo creo que sí, Dani. No, pero sí, o sea, para ti un bombón, un dulce, Dana Paola. Ajá. Y digo, para otras personas a lo mejor no tanto porque uno está en un mood a veces que está de buenas y de malas. No, ¿sabes qué? Yo entiendo esa parte. Dana fue una niña que al ser protagonista, bueno, llegó hasta el hospital. O sea, ella, este, gastroenteritis. O sea, era una niña que también todo el tiempo, pues, estaba saturada de chamba, ¿no? Y llevaba un peso tremendo. Durísimo. Lo que ella hiciera era juzgada. Totalmente. O sea, se tomó una foto. No, patito. Y se tomó una foto en bikini. Pero es una niña. O sea, tampoco lucraron en poses, ¿sabes? Ella era sexy y todo porque Dana realmente hasta ella pintaba para ser Antonella, no patito. Eso, eso te iba a decir. Claro, ella quería ser Antonella, pero no sabía el trancazo que iba a ser al ser patito. Sí, porque le dio un toque muy especial. Ella no se lo imaginé porque es muy buena actriz también. Es una oportunidad que ella no se esperaba, pero ella también tiene mucha sensualidad. Ella, este, pues, obviamente es una niña que explotaba mucho talento. Y yo, yo creo que yo siempre entendí esa parte. Mi mamá lo sabía. Yo, como era, me llevaba con todos. Todos, la verdad es que creo que en tu chamba, más que nada es importante que estés bien con todos. Y si hay algún problema, arréglalo. De inmediato. Porque qué incómodo es trabajar con alguien que no te lleves. Con la comunicación, ¿no? Sí, oye, te acercas, ¿qué pasó? Pero a esa edad, a veces yo creo que no quieres ni ver a la persona, ¿no? Se te cae gorda. Claro. Sí, también eres más intenso. Pero a mí Dana siempre me trató bien. Violeta también. Violeta al contrario. Creo que ella, al ser mamá, y en mi, en el show, cuando yo la invité, ella subió un video. Hablando del, detrás de mi show. Este, ella lloró. Y me dijo, es que nunca pude disfrutar. Atrévete a soñar, porque yo fui mamá. Sí. Gracias por remontarme otra vez a esa parte. Ella lloró cuando ensayamos y por primera vez le mostré el popurrí del que iba a participar conmigo en el show. Y se puso a llorar y se le puso la peluchinita. Y le dije, viole, llora. O sea, no pasa nada. No, es que, pues obviamente porque ella tenía mucha presión igual. Ser también la villana también estaba muy cañón. Y nunca nos esperamos, la verdad, lo que pasó con la novela. Porque cuando nosotros salimos en internet, que todavía estaba la de Argentina, nos juzgaron mucho. Y nos dijeron que éramos una mala copia, que no nos iba a ir bien, que pobres, este, tontos, que pobres no sé qué. Nosotros recibíamos unos comentarios pesadísimos, pesadísimos. Y nunca nos imaginamos el trancazo que fue. Le dieron la vuelta totalmente porque ha sido una de las novelas más exitosas que ha habido. Nunca nos imaginamos. Sí salimos con miedo, ¿eh? ¿De verdad? Salimos con miedo. ¿Por qué? Porque nosotros sí conocíamos la parte de Argentina. Ah, ok. Claro, porque al menos ya cuando tú quedas en una historia, pues sí te quieres dar una referencia de tu personaje. Y de lo que va a tratar, porque pues no quieres regarla, ¿no? Sí, como que más o menos dijeron, no copien, pero sí vean de qué se va a tratar. O sea, esto es parte de. Entonces, sí nos dimos. Aparte, ¿sabes qué ironía? Que la patito de Argentina fue la de Código Fama Internacional. Ya la conocíamos. Es irónico. Cuando yo la veía, yo, ay, ella estuvo con nosotros en Código Fama, pero internacional. Y es la patita de Argentina. Es todo súper chiquito. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Y sí fue un trancazo durísimo. Sí, la verdad. Eso de atrévete a soñar. No paramos de trabajar. Éramos de lunes a viernes en el foro y de sábado a domingo estábamos viajando. Estaba ella en Leazar. Sí. Y ella era como, tenía onda con la Dana, ¿no? Pues a la mitad de la novela. Sí, tuvieron química. Porque Leazar, al principio y todo, déjame decirte que cada quien su vida era diferente. Yo también, o sea. O sea, yo llegué distinta con otra historia antes de empezar la novela. Y cuando ya estábamos al aire, yo ya. También, o sea, que novios, que exnovios, que otras historias. Eléazar no fue tu novio, ¿verdad? No, 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 no. Ay, qué bueno, qué bueno, neni. Porque eso sí me hubiera preocupado mucho. No, no. De hecho, todavía no sé si pudo tener algo malo con Dana, no sé. O sea, si ya lo veían así a Leazar Gómez, que cuántos problemas, cuántas broncas este chavo. La neta, se ve muy buen actor. O sea, no se juzga el trabajo para nada. Pero de repente ves, pues, toda la historia, todo lo que pasó. Y dices, ¿cómo es posible que tan guapo, tan simpático, tan buen actor, tan chido, le vaya así y haga ese tipo de cosas? Problemas, ¿no? No, fíjate que en la novela también eso, pues, no nos metíamos. Como lo dijo Violeta, o sea, si se daban beso o no, no nos entrábamos, se iban a esconder y ya, ¿sabes? Entonces, ahí sí, te digo, cada quien estábamos en nuestro rollo. Ya cada quien de que, ah, yo estaba muy pegada a Daniela Ibáñez, que es la hija del flaco Ibáñez, y Jesús. Ok. Jesús Zavala. Entonces, se protegían entre ustedes. Y también teníamos como nuestros grupitos, ¿sabes? Roberto, Carlos, con Ilián, con este, con Lucas, ¿sabes? O sea, pues, obviamente, eran, habían parejitas también. Entonces, yo, por ejemplo, Nashley y Natalia estaban pegadas a mí y a Daniela. Entonces, eran nuestro team. Y hasta la fecha. O sea, ellas también me hablan y nos vemos. Somos un grupito que estuvimos juntas desde la novela. Entonces, nos sabemos todo de todas. Nos conocemos cuando estamos enojadas, cuando estamos tristes. Ajá. Y nos volvimos muy buenas amigas. Oye, ¿te llevabas con Alberto Dogre? ¿Con Jorjito? Fíjate que Alberto lo conocí hasta después. Y fue mi pareja. No manches. Terminamos juntos en la novela. Ah, pero ¿y en la vida real? No, no, no. ¡Qué aburridos! ¡Qué aburridos, mi Rox! No, en la novela, en la novela. En la novela. Sí, fíjate. Él fue mi novio, ya terminamos él y yo. Ajá. Sí. Pero sí se llevaban chido, ¿no? Porque luego... Sí. No, y hasta grabamos una rola juntos. Se supone que éramos un grupo en el que también estábamos él y yo cantando. Entonces, al final, cuando terminan los créditos, dice Lucy y Giovanni, terminaron juntos e hicieron un dueto. Así. Y tuvieron muchos hijos. ¿Hace cuenta? En el crédito de la novela, sí. Y los dos congelados. ¿Ya sabes? Así. Iban a salir muy guapos los hijos, la verdad. Preciosos. Ay. Oye, él nos platicó, Alberto Dogre, ex integrante de la nueva banda Timbiriche, que sufrió bullying. ¿A poco? Que los, estos extranjeros, te lo juro, yo me quedé así y dije, qué poca, desgraciado. O sea, los extranjeros le hicieron bullying. Pues, déjame decirte que no sé si porque yo estaba en la luna. Ah, eso te iba a decir. Por lo que veo, vives una burbuja, Rafa. No, no, no. No, lo que pasa es que es lo que te digo, como habían tantos grupitos y tanto tiempo estuvimos juntos, que Dogre obviamente entró después. Entonces, cada quien estaba en su rollo y cuando nos veíamos en escena, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y a grabar. Ahora. ¿Cómo van? Claro, en cambio, ya que llevamos nosotros un año y medio, o sea, Daniela, Nasha y todos, nos íbamos al cine juntos, o sea, pero con Dogre no convivimos, solo hasta de, de casi el final. Entonces, a lo mejor entre hombres, pues yo, yo creo que sí, porque compartían camerino juntos. Eso nos platicó. Entre ellos había rivalidad y nosotras ni enteradas porque las chavas estábamos en otro lado. Que le escondían los zapatos. Tampoco. Sí, la ropa, no tenía cómo salir y luego lo regañaban los productores. Ay, qué bárbaros. Pues supongo, también, así como las mujeres, también los hombres tienen sus rivalidades. Y eran muchos. Y porque luego las mujeres somos más así, ¿no? Claro. Más canina. Ahora resulta, ahí no, ahora resulta que nos andan ganando. No. Estamos limpiando nuestra imagen. Para que vean que no somos tan intensitas. Exacto. Entonces, ¿a ti no te hicieron bullying en la novela de Atrévete a soñar? No, me tenían respeto, me ven como la señora. La gran señora. No sé qué tengo, pero siempre me ven como la mayor. ¿Por qué? Pregúntale a cualquiera de mis compañeros. Es que Roxana siempre fue como la señora, la viejita, la amargada. Y yo, ay, Dios. Pero bien que me querían. Oye, por eso vino al podcast, porque yo me veo más grande que ella. Por primera vez te vas a ver más chica, mi Roxana. La veo una vez. No, fíjate que siempre he sido una persona así de hacer relajo y todo. Pero sí, realmente también soy la que aconsejaba. Entonces, siempre las cuidaba mucho. Siento que también el centro que fue más reality show entre ellas era Nashla, Natalia, Dana, porque estaban más chiquitas. Ok. Entonces, las grandes llevábamos una vida por fuera, ¿sabes? Ya llegamos a platicar. ¿Cómo te va? Ay, muy bien. ¿Y tú? Ay, enamorada. Ay, tú. Ay, no. Es que no, no lo vi. Ya sabes que los llamados. O sea, nos hablamos de otras cosas. Y ellas estaban más chiquitas y sí vivían más la intensidad de la historia. Ok. Ustedes ya estaban en otro boleto, en otra onda, en otra nube. Sí, nada más que en la gira sí habían días que no nos soportábamos. Es que nos veíamos 24-7. Híjole, y tú eras seguramente la que, a ver, no me hables, no me toques, ¿no? No, ya. Como siempre me apartaba, era como de no me hablen. Y yo decía, ah, ok, Rox, no vas a salir. No, hoy no. Pero luego sí, tenía ganas, sí. Nunca sufriste esa envidia porque tú cantas increíble, la neta. Ay, muchas gracias. No, de verdad, yo cuando te escuché dije, ah, ay, güey, pero estás y canta. Te voy a decir una cosa, yo tuve problemas para Play. ¿Ahí? ¿Por qué era la que más cantaba? En el grupo Play. No, lo que pasa es que habían varios cantantes. Ok. Entonces, aquí en el grupo había más rivalidad con los papás. ¿Quiénes estaban en el grupo? Éramos, eh, María Chacón, los mismos, Miguel Martínez. Los mismos de Código Fama, Atrévete a Soñar. Nosotros 24-7. A la abriga sin rebujos. Te digo que somos hermanos. Ya se hemos llegado. Y así de que, ay, me tocó contigo. Hace poquito nos tocó a Miguel y a mí. Nos vimos en lectura y yo, no puede ser. Nada más, lo único que sí, nunca nos ha tocado beso. Ay, ¿por qué? Nunca me ha tocado besarme con mi hermano. Entonces, estaba increíble. Igual Jesús. A una línea estuvimos Jesús y yo de ser pareja. En una serie que se llamaba R. Yo era, él tenía un personaje así que era el abogado y todo. Y tenía a su secretaria. Ajá. Y entonces, con la secretaria tenía issues. Y quedé yo para el otro personaje. Entonces, un personaje un poquito más grande que se llamaba Ana. Entonces, cuando me cambian, digo, ay, qué padre. Y me entero que Jesús era el personaje, pareja del otro. Y dije, no. Le digo, bendito sea que no me tocó contigo. Le digo, no hubiera podido besarte. No hubiera podido. Pues no, porque son como hermanos. Es que me tengo que aguantar, ¿eh? Este medio es así, nunca, ¿sabes? Exacto. Da muchas vueltas. Pero hasta ahorita, sí. Porque eres actriz, entonces. Exacto. Y vedete. Y bailarina. Y ni modo. Y me rata. Oye, pero ahí sí había envidia. Ahí sí, en el grupo de Play. Había conflicto porque en Play entraron los niños de novela. Y Roxana no era actriz. Entonces, hubo un comentario por ahí de una mamá que dijo, yo para empezar no entiendo por qué está esta niña aquí. Ah, su, así de acá. Y me enteré que, pues, Alex Ovaro, hay gente importante. Dijo, a ver, para empezar, yo escogía los elementos. Y Roxana, o sea, perdón, palabras de chinga. Ahí le pones puh. No, no, no. Roxana va a estar. Y ahí se la fletan. Y entonces, pues ya. Y al final me da mucha risa porque los papás tenían más rivalidad que los niños. Nos amábamos, ¿sabes? O sea, al final nosotros siempre nos hemos visto como hermanos. Y si yo cantaba un poquitito más, por ejemplo, me tocó Amor Mío. Y hubo una queja también. Ah, pues sale en el programa más la voz de Roxana que la de los niños. O sea, pues es que me toca a mí la primera parte. O sea, abrir la rola de Amor Mío y el coro y los feels. Y aguántate. Los hice, ¿no? Y hubo queja también, ¿no? Y al final, ¿para qué se quejaron? Dijeron que era Belinda, no era Roxana. Belinda es la que canta Amor Mío, ¿no? Y yo no puede ser posible, soy yo. Denme mi crédito. Era mi trauma. ¿De verdad? Sí, claro. Siempre, siempre tuve problema con ese, con el color de voz y todo. Pero pues ya, conforme al tiempo, ya, busqué mi identidad. Igual escuché por ahí que decían que se parecía tu color de voz al de Alexandra Rosaldo. ¿A poco? Sí, pero no, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, digo que no, no sé. O sea, a lo mejor. No me han puesto de todo. O sea, cuando estuve con Ángeles Azules, también me decían que cantaba como la de La Oreja de Van Gogh, pero la primera. Ah, ya sé cuál. La que quedó medio borrachilla, ¿no? Maya. La que es la entrada de Perín, así durísimo. Pues la verdad. Oye, no estaba enterada. Salud, comadre. Estamos del mismo rumbo, así que no tenía un problema. No te sientas mal. No te sientes mal, Lenny. Eso pasa. Ay, ayuda, ay, ayuda. Ah, con Amaya Montero. Oh, my God. Pues sí, dicen. Pero tú eres tú. La verdad es que sí, Jesús. Tienes una voz espectacular. Ay, gracias. Y eso te ha llevado a hacer muchas cosas increíbles, como esta parte también de estar en la banda de Los Ángeles Azules. Sí. Me imagino que fue importante y además una gran experiencia porque te abrió, ¿no? Otro campo de la música. Sí, maravilloso. Maravilloso. Cuéntanos un poquito. Pues resulta que ya habían hablado conmigo. Yo estaba haciendo proyecto de doblaje. Hice mi primera película de Barbie y Monster High. Entonces yo estaba clavada con eso. Yo estaba, para esto tiene una historia. Tiene un back. Me graban para una película que se llama Star Trek. Y me voy para grabar el tema. Todo viene de Estados Unidos. Y J.J. Abrams, el director de la película, hace la música también. Me seleccionan como cantante. Voy a Estados Unidos. Me traen, me llevan y grabo la canción de la película. Wow. Ya salió. Viene el elenco. Viene J.J. Abrams. Habla conmigo. Me dice, oye, si están promoviendo tu canción. Y yo, sí, salen Telegid. Y fui hasta con, en ese entonces, los programas que habían de promoción en MTV y así. Hasta ahí. Y pasa el tiempo. Cambian, ya sabes, lo mismo que pasó con Play. No pasa nada. No avanza. No, ¿por qué? Y me empiezo a congelar. Pero yo no me quedé ahí. Quedo para Vaselina con Julissa. Vuelvo a ver a Eleazar. Vuelvo a ver a Roberto Carlos. Alex Spacer. Es cierto. Este, Mini West. Ahí, Vadir Derbez, que es mi pareja en la obra. Este, ¿quién más? Bueno, Paulina Goto. Hacen el elenco y pues me empiezo a filtrar en la obra. Y ahí son dos años de temporada. Ni lo vi venir. Yo dije, si congelaron o no el proyecto, ni me di cuenta. Porque para mí Vaselina era, pam, pam. Teníamos muchas funciones, nos iba muy bien. E hiciste varios papeles ahí. Ahí era licha, pero de repente era, oye, Rox, este, Paulina Goto se siente mal. Es que puedes subir de Sandy, vámonos, de Sandy. Oye, Rox. Y Alex Spacer también. Sí. Él era Kiko y lo subían de Dani. Dani Seco, el protagonista. Es verdad, es verdad. O sea, a mí y Alex nos usaban de comodín. Así de que, y ahora muévete acá, órale. Me faltó hacer Dani Seco, es lo que siempre les digo. Solo me faltó Dani Seco. Vas con Lucy. Exacto. Vas con todo. Sí, o sea, así de que la maestra. Así, literal, me faltaba hacer a todos. Y este, y ya, pues, de ahí ya pido mi, o sea, pido mi carta de retiro y me firman para Seytrack. Ok. Y ahí es donde tienen Ángeles Azules. Pero, pues, yo estaba como solista. O sea, me piden para solista. Estaba con José Luis, el de Río Roma. Y empezamos a trabajar juntos. Este, yo ya trabajaba para él, para sus canciones. Le grababa canciones donde para un cantante hay una maqueta. Ok. Hay una canción. O sea, la canción que graba el cantante en el estudio, alguien más se lo grabó antes. Ok. Para que él se lo aprenda. Para que tú te la aprendas y luego ya la grabas. Exacto. Ok. Yo muchas veces lo hice. Para Yuridia, para Thalía, para Edith Márquez. De eso yo comía. ¿Tú hacías las maquetas? Las canciones. Y ellas me escuchaban y ya entraban a grabar. La replicaban. Ah, su. Sí. Es lo mismo que, no sé si han escuchado, decía que ella hacía también eso con Rihanna, con otros artistas. O sea, obviamente también ella era compositora, ¿no? También habían rolas con su voz. Entonces, pero hay artistas que tienen ya un back contigo. Y eso es algo que no le he contado. Increíble. Eres la primera. Gracias. En exclusiva con el podcast Madre La Plática. Es un lado que no conocían de mí. Wow. Llevo años haciendo eso. O sea, yo con José Luis hicimos un match muy padre porque todas las de Yuridia, ya es muy tarde, cobarde, amigos no por favor, todas esas, él me dejaba ser. Entonces, los feels, los gritos o arreglitos, empecé a trabajar con él. Ellos te dan la melodía, ta, 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 ta. ¿Te dan la canción? La letrita. Ajá, la letra. Entras al estudio y ya te dice, oye, esta es, aprende tal y cuando vengas al estudio si tienes algunos feels o cositas que quieras agregar, me dices. ¿Feels qué son? ¿Qué son feels? Gritos. O finales, ¿no? Que el final era plano y de repente es, o sea, la frase la pones más alta, haz de cuenta. Me voy a desmayar ahorita. Buenísimo. Ah, ya fui. Que pase, es inútil. Ok. Entonces, tú haces esas figuritas. Sí. Y de repente me pasaba que se me olvidaban las canciones que había grabado y escucho la radio y digo, esta canción se me hace conocida. Y era Yuridia, ¿no? Es de, ya es muy tarde. Ay, no manches, se la grabé. Se la había grabado, ¿no? Soy yo, soy yo. Sí, sí. Es mi arreglo. Y con el tiempo, la verdad, le doy gracias a Dios, este, me dio la oportunidad de que vieran mi trabajo y ahí es donde me grabaron, me firmaron con una canción de Thalía que se llamaba Amore Mío. Ahí es como se dio. Y ellos ya como que ya conocían el tonito, decían, oye, esta chava que te graba, ¿quién es? Y entonces ya, este. ¿Amor Mío? Amore Mío. Amore Mío. Amore Mío. Me gustas más por algún motivo. Tal vez el mar se enamoró de la luna y así, na, 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 na. Era un sencillo que ella sacó. Ay, qué bravo, bravo, bravo. Nunca aplaudimos en el podcast, pero ay, se aplaude. Ay, qué bonito. Sí, bien padre. Muy bonita oportunidad. Y ahí es donde ellos me graban. Y pero ellos no se acuerdan que yo estaba en Play. Entonces, ah, tú eres la de Play, ya estabas firmada aquí. No, mi hija, ¿dónde andabas? Y yo, ah, siempre estuve aquí en los pasillos. No me habían visto. Y todo el mundo piensa, yo vivo en Mérida, pero cada vez que me voltearon es, ¿no estabas en Mérida? Y yo, ¿es en serio? O sea, yo vivo a México, ¿sabes? Ah, pensé que te fuiste a Mérida a vivir un tiempo. No, he estado trabajando aquí. Tienes más de dos décadas allá. Sí. Pero resulta que cuando haces teatro, y no me dejaran mentir, es otro tipo de público. Entonces, si no te ven en la tele, piensan que ya te fuiste de México. Porque no te van a ver al teatro, ¿sabes? Y estás en temporada, y el teatro también es una friega. Sí, totalmente. Pero, bueno, el chiste es que así pasó, y ya. Y Ángeles Azules, del primer año que estuve firmada con ellos, no me avisaron. Pero el segundo año me dijeron, oye, Rox, hay una oportunidad, ta, ta, ta. Y yo estaba haciéndolo del doblaje, y entonces yo lo vi muy apresurado, y le dije, no creo poder. Sigo en vaselina, sigo tal. Bueno, ok, vamos a darle para otra oportunidad. Estabas despreciando a Ángeles Azules. No sabía el monstruo. No sabía el monstruo. Y en el 2018 me hablan, y ahora sí que yo estaba, literal, trabajando muy poco, y de repente fue como una llamadita de, así, se hizo la luz, y me dice, Rox, ahora sí me vas a aceptar la propuesta. Mira, resulta que tienen una gira muy, muy importante, y se baja la sobrina. Entonces, queremos que entres, que ta, ta, ta. Bueno, órale. Entonces ya cuando ya entro, no me dijeron que se baja la sobrina, pero ahí me di cuenta que iba a haber un cambio, porque se embaraza la sobrina, y entonces, pues obviamente es complicado, ¿no? Entonces yo entro en su lugar, este, así es como yo lo vi, y pues entro a la gira con ellos. Le dije, claro que sí, pero no imaginé el monstruo. O sea, cuando vi las fechas en un mes, yo dije, solo voy a bajar un martes a mi casa a cambiar la maleta. O sea, ¿eran todos los días fechas continuas? Sí. O sea, haz de cuenta que literal hubo un mes que hicimos 20 fechas. Un mes. Está cansado, porque obviamente es todos los días. Avión, 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 tierra, avión, avión por tierra, avión, avión por tierra. O sea, camioneta, camioneta. De hecho, a veces bajábamos de un vuelo y ya una camioneta ya nos está esperando para irnos por tierra, a otro lugar, a Pachuca, a, no sé, a, a veces hasta nos tocó Oaxaca, haz de cuenta, pero por, era avión, escalas. Hacer giras. Y luego Estados Unidos. Fue mi primera experiencia de cantar en Estados Unidos. Y me toca Coachella. No manches, estuviste en el Coachella. En el Coachella con ellos. No sabíamos la dimensión, ni ellos lo sabían. O sea, me tocó ese privilegio de vivirlo con ellos. Que hasta el grado de que algunos dijeron, ¿Quién es Justin Bieber? Ajá. Oh, my God. Que estaba Justin bailando en nuestras canciones. ¡Qué increíble! Y yo, ¿qué? Nosotros bajamos y en eso empieza a correr una producción y dice, aquí se acaba de viralizar Ángeles Azules. Y nosotros, ¿qué pedo? ¿Por qué? Es que estaban las Kardashian, pero también estuvo Justin Bieber y estaba bailando aquí. Y yo, ¿por qué nunca lo vi? Pensé que era uno más de los rubios que estaban bailando sin playera. Oye, tú seguí el tú. Que no tenía playera. ¡Qué guanches! Estaba bailando. Justin Bieber bailando las rulas de los Ángeles Azules. ¡No, manches! ¡Qué increíble! Y ustedes ni encuentran. No. Y aparte, no dimensionas porque Ángeles Azules era la primera vez que se presentaba en Coachella en el escenario más importante. Era el de Beyoncé. Oh, my God. O sea, ya estaban las gradas de su show. Sí, sí, sí. Del show que ella sale bailando con las 25 mil bailariendas así de soldados y así. Estaba la grada ahí y nada más le hicieron un ladito, baja nuestra pantalla y nosotros... Y entramos con la... Y no te dieron ganas de hacer... No, no sabía que hasta que ella me dijeron, no, es que Beyoncé viene en unas horas. Y yo... Ah, ok. O sea, nosotros cantamos a las 4 de la tarde y ella entra a las 8. Es que es uno de los festivales más importantes del mundo entero, el Coachella. Sí. No te pases. No, no, no cae el 20. Y el recibimiento del público ha sido increíble porque además es algo diferente. Están oyendo rock, rock, otras propuestas independientes y... De repente nuestro escenario estaba vacío, no había nadie. Y cuando empieza el... Había una masa que empieza a correr con banderas de México, gente llorando y empezaron a correr y a correr y a correr. Nosotros empezamos a bailar, no había nadie. Pero vemos... Y empiezan a venir y se empieza a hacer... Hay videos en YouTube, ¿eh? No es mentira, yo no les miento. Ahí pueden meter en YouTube. Pocan ángeles azules. Y se ve como la gente empieza a escuchar la cumbia y empiezan a correr. Y se empieza a acercar la masa. Yo ahí no visualizaba, pero cuando vi cámaras hacia nosotros y saber que el primer día de apertura de Coachella es... Se abre a muchos países y te pueden ver en vivo en YouTube. Ahí sí, no me cae el 20, me avisaron. Te vamos a ver. Y yo, ¿qué? Amigos, me dijeron, es que tú no sabes dónde estás parada y yo no sé. No lo sé, no me cae el 20. Porque se los voy a decir, ignorante, no sabía que era Coachella. Ah, su... Hasta que yo estuve ahí. Wow. Sí, hasta que estuve ahí. Y yo dije, ¿cómo que un Justin Bieber? ¿Cómo que unas... ¿Cómo que las Kardashian? ¿Cómo... ¿Qué? Y el Justin ahí. Sí, bailando la cumbia, ¿sabes? Y tú, ¿cómo te voy a olvidar? Coachella. Ay, hiciste algo así de Coachella. Sí, obviamente te emociona mucho. No, pues sí, cuando puedes, ahí echas el gritito. La emoción, ¿verdad? Pero te tenías que contener porque era show. Exactamente. En personaje. Pero sí, sí, no te cae el 20 hasta que ya estás ahí. Y fueron dos shows. Fuimos un martes y la siguiente semana regresábamos otra vez el martes a cantar. No, no, no. Sí. O sea, ¿de verdad que ha sido de las experiencias más chidas que has vivido? No me cae el 20, sí. Y luego, pues ya, Estados Unidos, ellos, infinidad de lugares. Y tú despreciando a Los Ángeles Azules, Nelly. ¿Qué es eso? Yo me quería morir. No te voy a decir, es que no era que despreciara. En ese momento no se podía. Y yo dije, oye, qué ironía, pero tampoco me imagino haciendo cumbia. Qué chistoso, ¿sabes? O sea, dije, pues no se va a dar. Ahorita no se da. Pero cuando yo estuve con ellos dije, era el destino. O sea, tenía que hacerlo este año. O el siguiente. Y tenía que vivirlo ahorita. Y con esta gira. Claro. Me tocó la gira más perra. ¿Sabes? La gira más cañón en Estados Unidos. Y para ellos Coachella fue un boom. Y salió en los periódicos. Y salimos en un buen de lugares. O sea, nosotros regresando al aeropuerto, nos vimos. Yo me vi en portada. Y yo, ay, mamá, salí de la tele otra vez. Otra vez. Bien padre, la verdad. Ay, no, qué increíble. Y ayer en los pasillos encontraron a alguien. ¿No viste a Jotimi? No, porque hace cuenta que tienen como los campers. Como casitas de camper. Y ahí, esos son los camerinos. Y están en la parte de atrás del festival. Aparte, si te dan la opción. Si te quieres cara a ver a los demás artistas, pues eso ya es de cada quien. ¿No? Pero, este, no, no, no me toqué a nadie. Ya nosotros terminamos y ya no estaban. Ya se habían ido. Ya la gente cambia de escenarios y todo. ¡Wow! ¿Qué otro super escenario has estado? Que digas tú, ¡guau! La arena Ciudad de México. ¿Cómo? ¿Con quién? Se llenó con Ángeles Azules. Con los Ángeles Azules. Con Atrévete a Soñar, pues estuve en Auditorio Nacional. Eso sí, fueron varios. Fueron como 10 auditores nacionales. O sea, y con ellos sí, sí, fue impresionante. Oye, ¿y tú todavía no estabas casada con este Pepe? No. ¿Integrante de Matute? Porque Pepe te hubiera ilustrado con el Coachella y rockerísimo. No, sí, no, a Pepe ya. Mira, Pepe y yo nos conocemos desde hace 13 años. Con Matute yo hice colaboraciones en México Suena. Cuando hice Star Trek, Jorge D'Alessio me invitó a cantar con Matute, como solista. Como artista invitada, solista. ¿Cómo crees? Él, orgulloso, me dijo, ella es mi amiga, es la cantante de una película del soundtrack de Star Trek y es mexicana. O sea, ya saben que él es muy apasionado. Y es amigo mío de años, porque él fue el productor de una obra musical que se llamaba Aladino. Y yo estuve ahí, también con Eliazar. ¡Ay, Eliazar! Y el hijo de Violeta Isfel. No, qué bueno que te alejaste, alejate, alejate y cuéntaselo a quien más confianza de él tenga. ¿Cómo no crees? Yo los quiero mucho, ¿sabes? Porque ya son compañeros míos de muchos proyectos. Igual Violeta, su hijo, estaba en la obra, en Aladino. Entonces, Ernesto D'Alessio y Jorge fue el productor. Uno de los productores, porque eran varios. Y Jorge desde ahí me conoce. Y Eliaz estaba con Matute. Tana también fue una de las odaliscas. Entonces, ahí estábamos dando show y funcionando odaliscas en Aladino. Aparte que estaba en Matute. O sea, dobleteaban, todos dobleteaban trabajo. ¿Y ella se echaba del ojo acá con Pepe? No, eso es lo más cañón. ¿Cómo crees? Sí, yo con Pepe no. Pepe, yo lo vi, sabía que él tenía pareja y él también sabía que yo tenía pareja. Y siempre por años nos hemos hablado con respeto. Y siempre fue mi amigo, nada más. ¿Y cómo fue el click con Pepe? Me hablan para pandemia. ¿Sabes? Es reciente. Sí. Sí. Me hablan para pandemia. Chúpale, chúpale. Es que el Pepe es buenísima onda. ¿No? Qué buena pareja. Me hablan para pandemia y era cuando estaba todo esto en su apogeo, que no había vacuna, que no sabíamos qué iba a pasar. El medio del espectáculo estaba cerrado. Todo estaba cañón. Yo vengo aquí con mis papás a trabajar. Y empezamos a vender, ¿verdad? Comida. Comida. Tamalitos de cochinita pibil. La verdad nos salían muy ricos. Qué rico. Se empezaron a vender bien, ¿eh? Porque no trajeron. No, ya no. Se descontinuó nuestro negocio. Ya vino mi matrimonio y se descontinuó el negocio. Pero es que la pandemia fue... Tenías que ver cómo sobrevivir. Sí. Para todos. Sí. Y aquí empezamos a hacer un negocio de comida. Empezamos a vender. Mi hermana y yo buscábamos esquinas. ¿Ah, este Oxxo? Sí. Yo me paro en el otro. Ah, órale. Y ese día no vendí. ¿Por qué? No sé. Nos llovió horrible. Nadie se paró a comprarnos. No había nada. No puede ser. Y en eso me marcan por teléfono. Y era Tana. Y Tana me dice, Rox, ¿cómo estás? Y yo, muy bien. Oye, ahorita quería preguntarte si estás en México o qué estás haciendo. Le dije, no, estoy en Mérida. Oye, ¿te estás cuidando por el COVID? Porque ya estamos todos... Ella y Jorge también ya está varisca, ¿no? O sea, que te estás cuidando. Y yo, sí. Oye, pues tengo una noticia. Lo que pasa es que queremos grabar el disco de Navidad. Y queremos ver si quieres ser parte, ¿no? Y colaborar. Ah, le dije, claro que sí. Bueno, pues esto sería Talía. ¿Tú puedes? Y le dije, claro. Yo ya estaba deprimida. O sea, yo estaba en un momento de mi vida que no sabía qué iba a pasar conmigo. Mi familia salía en adelante. Pero yo no me podía levantar de mi cama. O sea, ¿tenías depresión? ¿Estabas mal? Sí. Aparte cerré ciclos en pandemia. Entonces, tanto terminé relación como terminé... No sabía qué iba a pasar con mi vida. Porque no había chamba. No había chamba. Y ahí me di cuenta que mi carrera es lo más importante de todo. ¿Qué me muero si no estoy haciendo lo que hago? Sí, porque eso te llevó a no sentirte completa, me imagino. Cañón. Dije, no manches, Roxo. O sea, no puede ser. Y sí, le echaba ganas de vender y todo, pero no podía levantar. Y entonces yo pesaba 47 kilos. O sea, estabas en los huesitos. Cañón. Dejaste de comer, todo eso. Sí, ya no se me antojaba nada. Ya estaba como... No sabía qué iba a pasar conmigo. Y de repente me llega esta llamada. Y me voy a México. A la semana era. No tenía con qué viajar. Yo les dije que sí. Con uno había para pagar vuelo. ¿Cómo no te conocía? Yo te hubiera dado 20 pesitos aunque sea bueno. Yo te hubiera comprado tamales. Me hubiera comprado tamales. Y me los hubiera comido todos. Bueno, el chiste es que ya, pues, me llaman de unas regalías que hice de Barbie. Me pagaron. Pero sí es el destino, ¿eh? Así de que, tienes tu pago de aquella película. Y yo, ay, gracias. Y entonces me cayeron. Dije, va, mamá, me cayó este dinero. Tengo para pagar el vuelo. Pum, pago el vuelo, me voy a México. Y en eso ya empezamos a grabar el disco de Matute. Y me hablan ahí para grabar otra película de Barbie. Y me hablan para grabar otro capítulo. Y yo, órale. O sea, nada más pisé en México y empezaron a hablar. ¿Estás aquí? Y yo, sí, órale. Mañana tienes llamado. Y yo, ok. Y le decía, mamá, no manches. O sea, ¿qué tal si no venías? ¿Sabes? O sea, el destino. Diosito como todas las cosas. Qué bueno porque la verdad sí fue una situación dura. Tú ya estabas toda triste, deprimida. Ya no había. Pero siempre hay algo que nos salva. Sí, sí, sí. Y eso está increíble. Y aparte en días tan densos. Totalmente. Muy cañón. ¿Y doblaste a Barbie? Sí. ¡Ay, no me digas! Sí, llevo haciendo eso. Mucha gente no lo sabe. Claro, eres actriz de doblaje. Y cantas canciones que no cualquiera. O sea, hay muchos actores, actrices de doblaje, pero cantar es un plus totalmente. Y tú lo has hecho muy bien. Hay mucha gente de teatro musical que no saben, que lleva años haciendo voces de diferentes personajes que ven en la tele o Nickelodeon o canales así. ¿Y ser la voz de Barbie? Sí. ¿Por qué? No, ya tengo varias. Ahí en Netflix sí hay una y siempre se la pongo a Gianna, pero Gianna ni pela porque está chiquita. Está todavía muy bebé. Esa es tu mamá. Yo me pongo llora de orgullo. Esa es tu mamá, mi amor. Algún día lo vas a contar. ¿Y tú cuando eras chiquita amabas a Barbie? O sea, sí. Sí me gustaba. Me gustaba cortarle el cabello, transformarla. Pobrecita de mi Barbie porque a veces sí les quitaba hasta la nariz. O sea, fue un tiempo así de que me daba por morder muñecos, las manos así mochaditas, pero la amaba. Igual. Y luego le hacías los pelos, ya los le quedaba así como de lote o todos. Todos. Y así tú. Te sacate. Y todavía tienes así para el casquito, la peinas. Toda tía esa. Y luego la mochas, ¿no? Y le pintas todo ya. Y usaba mis patines de coche y bueno, me fascinaba. Sí, sí, sí. Y ya de grande hacer la voz de Barbie. El sueño de todas las niñas es, yo es que yo veo y digo, güey, qué increíble darle voz a alguien que para muchas chiquitas ha de ser lo máximo. Es lo máximo. Yo no me caí al 20 hasta que me dijeron, ya. O sea, ahora te toca. Después de hacer una Barbie que fue protagonista, pero una Barbie latina, después me toca hacer ya la Barbie oficial. Entonces, este, ya hay para varias series, para varias películas lo he hecho. En la parte musical. Ahorita Monster High también. También en la parte musical. Ahora ya está en plataformas. No me digas. Sí. Es que esa está más ruda más lo que yo de la Monster High. Sí, es una faraona que se llama Cleo, para que la chequen ahí. Es hermosa. Pero ahí nada más es la parte de la voz. Sí, es musical. La parte musical. Cuando ella ya canta, ya es mi voz. Ay, que nos cante, que nos... Dale, dale, dale. Sí, claro que les voy a cantar. A ver, cuándo, cuándo, cuándo. ¿Qué? 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 Es el coro. Cleo, 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 Cleo. El mundo yo venceré. El mundo yo gobernaré. Cleo, 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 Cleo. Soy Cleo de Nile. Reina en Monster High. Y el mundo yo gobernaré. ¡Nacha, nacha, nacha! Exacto. Oye. ¡Nacha, nacha, nacha, nacha! ¿Estás bien loca? Tienes unas nachotas grandototas. Me dicen por algo así. ¿Así era? Y me agarran por allí. ¡Ay, empezamos esto! Muy buenas compositoras, ¿eh? Y hay que sentarnos a darle a las rolas. Creo que no la vamos a armar. Tú sí, no, no, ni yo, no. Oye, cuando haces ese gritito, me acuerdo de Barbie. Así que se me hacía conocida. Se me hacía conocida esa voz. ¿Tienes alguna línea, algún dialoguito de Barbie? Hola, ¿cómo estás? Pues te puedo hacer como hablo. Pepe luego me dice, ¡Ay, no, hoy amaneciste en Barbie! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítate! ¡Pepe, te amo! Oye, cuando están ahí en el chacachaca, me dicen, dime como Barbie. Así, háblame como Barbie. Háblame como Barbie. Háblame como Barbie. Y yo, ¡ah! Mi faraona. ¡Ay, no, ese es Monster! Estamos mezclando, estamos mezclando. Ay, no, Nacha, eso no puedo... Está mi mamá. No, ya sé, ya sé. No, un diálogo decente. Se ríe. Perdóname, tía, por favor. ¿Para qué traje a esta muchacha con la Nacha? Va a decirme a su mami. Ya valió. Ah, bueno, ya interrumpí esta parte, se me fue. Así, sí. De lo de Pepe, ¿no? Sí. Que querías saber. Sí, porque es que Pepe es un dios de la música. Sí, es un gran maestro. Es un maestro, Pepe. Sí, es un gran maestro. De esta banda que además se ha hecho a través del tiempo muy importante para nosotros. Totalmente. Los mejores covers, o sea, yo sí los veo y digo, ¡qué brutos! O sea, arreglos musicales increíbles, pues obviamente adoramos a Jorge D'Alessio. Sí. El crew que ha hecho con Matute. Sí. Es un crew verdaderamente increíble, es una familia. Son una familia. Sí, son una familia definitivamente y demasiado enlazados. O sea, ellos se cuidan mucho, se protegen, se quieren y todavía se frecuentan. Es ahí. Jorge me dijo, bienvenida a la familia disfuncional. Entonces, vete acostumbrando, ¿no? Ya lo sabía. O sea, es que es tan... Porque también ellos se quedaron en shock. O sea, cuando me vieron llegar con Pepe fue, no es cierto. Ya están juntos. No, no es cierto. No es cierto. O sea, y Pepe, ¿tú? ¡No! O sea, los dos. ¡No! ¿Cómo? O sea, y hasta Pepe y yo fue así. Sí. O sea, lo que pasó con nosotros fue que en pandemia, pues cada quien tenía su duelo, cada quien estaba en su rollo, él también, ya estaba separado, y él estaba con Matute nada más, concentrado en Matute y todo, pero en pandemia, de verdad, que cada quien tenía sus rollos, miedos, problemas. El chiste es que cuando grabo el disco, después con Jorge checan el final. Siempre Jorge y Pepe son los últimos en cerrar la producción de los discos, porque checan cómo suena la rola, qué le faltó, ¿no? O sea, Pepe es como la parte de producción con Jorge. El chiste es que ya me escucha a Pepe y le dice, Pepe, ¿quién es? Y le dice, Jorge, no manches, porque Pepe sí no fue para la grabación de los coros. Ok. Entonces le dice, Jorge, pues es Rox. ¿Cómo que Rox está aquí? Sí, Rox. No manches, que es Rox, no sé qué. Y en eso, esa misma noche, yo creo que estaba muy entusiasmado o enfiestado, dije, ¡Ay, no manches, está quedando padrísimo el disco, no sé! Le voy a mandar mensaje a Rox. Entonces en eso me dice, oye, Rox, ya escuché el disco, no manches, cómo cantas, felicidades. Le dije, ay, gracias, gracias, amigo, cómo crees, viniendo de ti, no sé qué. No, oye, ¿sabes qué? Acéptame una cena. Ándale, vamos a platicar, vamos a hacer música, hay que platicar qué estás haciendo, ¿no? Y yo, ¡va! Pero es que era pandemia y yo tenía pensado regresar y yo no quería ver a nadie. O sea, decía, nadie se cuida, me da terror. Y él te lo platica y dice, Rox, cuando llegó, era un astronauta. O sea, con mi casco y así de que, dos metros. Chegando si él se usaba cubrebocas, ya sabes, yo ni hipocondríaca. Pero pues justo era porque tenía ese miedo, ¿no? Y este, y le cancelé la primera cena. No, es cierto. Sí, yo dije, no, es que creo que ellos sí salen y no se cuidan. ¿Sabes? O sea, yo decía, no, 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 no sé, no sé, a Pepe no lo he visto en tiempo, me da miedo. Desde que le dijiste amigo, ya lo cortaste. Sí. Yo creo que sí, amigo, ya. Cuando alguien te dice amigo, es que ya fuiste. No, y el pobre, pues también coincidió, ¿eh? Ella también me, justo te iba a decir, me dices, yo también tengo una fiesta y no sé qué. Ah, pues perfecto. Y al día, a los dos, tres días, si queríamos de vernos, nos vimos y ahí me di cuenta que, bueno, o sea, era el amigo que yo conocía, pero no habíamos tenido el tiempo de platicar juntos. Todo era siempre como a tu te, entonces aquí hablamos de música, Pepe me hizo reír, siempre me ha hecho reír, pero es muy cómico, o sea, de una cosa te hace un chiste de otro, o sea, es inevitable no reírte. Y así pasó, y me dijo, oye, ¿qué te parece si coincidimos en la música? Le dije que es lo que yo estaba buscando y haciendo y componiendo y ta, ta, ta. Y él me dijo, oye, pues yo también hago la música latina, pero es algo que, pues, mucha gente no lo sabe, pero yo podemos producir. El chiste es que ya hicimos música, quedamos de vernos en su estudio y toda una semana empezamos a hacer música. Ok. A componer y todo, pero de verdad, concentrados en componer, ¿no? Nada de besitos. A ver, ¿qué pasa? No, 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 no. Pandemia, bye. No, 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 ¿sabes? Exacto, yo decía, no, y aparte, yo también estaba en la ligera línea de, mmm. Luego estás, estas son las épocas donde uno puede caer rápido en confundir las cosas porque estás, ya sabes, de que vacío y que la depresión. Y entonces, él llegó a salvarme, ¿sabes? Ajá. Dije, no, 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 Rox, no callas. Y este, y pues ya hicimos música y todo, pero de verdad, empecé a admirarlo cuando empecé a tocar el piano. Y luego tocaba las baladas y hacía, improvisaba. Y empecé a ver con qué gusto él me hacía las rolas y fue la primera persona después de años que creyó en mí. Wow. Entonces, de la admiración al creer en ti, dijiste, de aquí soy. ¿Físicamente te gustaba? Pues nunca, nunca he tenido un prototipo de hombre, ¿eh? Si supieras los novios que he tenido, ha sido de todo tipo. La verdad, sí. Sí, flacos. No puedo hablar de ellos, ¿verdad? Por respeto a mi pareja. Ya sé, pero ya te imaginé, con unos bien gachos. Es que luego, no sé por qué los gachos buscan a las bonitas. Por eso los buscan. No sé por qué. No, sí, no he tenido guapos, sí, la verdad, sí. Ay, qué bueno. Ay, salvaste la honra de la familia y de todos nosotros, ¿no? Oye, pero, ¿y no te fijabas en eso? Tú más, es verdad, más cómo te trataba. ¿Cómo era? ¿Qué platicaba? Es que sí, encontré a alguien que, que, él también empezó como a tirarme el rollo, pero yo me hacía, ¿sabes? Desde que, ay, ya, Pepe, ya, yo ponte a hacer, no sé qué, no. Ay, Rox, y de repente se me quedaba viendo y me sonreí y me sentí incómoda. Y así, no, Rox, no voltees, no voltees. Estás concentrada en la computadora, estás concentrada en la música, ya sabes. Pero sí sabía que, o sea, como que más o menos ya había como un, pues, él me lo dijo, nos encontramos una vez en un aeropuerto, yo venía con Ángeles Azules sola y coincidimos y él me dijo, o sea, la verdad, pues, siempre dije, ay, la Rox, pero la Rox es mamona. ¿Por qué no lo pelearon ni lo volteabas a ver, no? Pero siempre a lo mejor yo daba esa imagen, pero de verdad nunca he tenido problemas con nadie. Güey, la grande, la mamuca, ¿qué les pasa? La amargada, ya estoy harta. ¡Qué juzgada! No, la verdad, no. O sea, estos issues que te estoy diciendo es porque los tengo como desplantes, pero realmente sí, sí, soy muy cariñoso. Me llevo mucho con mis amigos. Pero sí, Pepe, la verdad es que en eso coincidimos. El chiste es que empecé a sentir lo que hace muchos años no sentí, admiración y, pues, no sé. La música, yo siempre lo hemos dicho él y yo, que la música fue algo que nos... Nos conectó. Sí. Totalmente. Y nuestra hija es musical. Uy, no me digas. Completamente. ¿Cuánto tiempo tiene la bebé? Ocho meses. Ya va a cumplir nueve. Ay, qué bonito. Sí, pero la verdad es que en la casa no paramos él y yo de ser mejores amigos y hacer nuestras bohemeadas en la noche. Sin nadie, hacemos karaoke. Ay, qué rico. Sí, hasta hace dos días también en la casa. Sí, ya los vecinos están hartos de nosotros. Nos han corrido de edificios porque hemos vivido también edificios. Y, este, juntaron firmas. Ay, ¿para correrlos? Que porque hacíamos mucho ruido. Pues, ¿ustedes qué hacían aparte de cantar? Oye, pero es que sí he visto, han hecho en vivos y están cantando en los en vivos. ¿Sí lo han visto? Claro que sí. Y él toca el piano y nos vale. O sea, imagínate al mejor amigo que encontré. Pero espérense, espérense. No solo cantan así, ponen el karaoke. Ok, agarran micrófono, le ponen volumen y cantan con todo, ¿eh? Se tiene que sentir como concierto. Si no, uno no entra, no entra en mood. Exactamente. Y hacemos duetos. O sea, los dos, ¡ah! Gritamos. Y es que él casi no tiene una voz potente rockera. No nos fascina. Imagínate, la bebé ya está acostumbradísima. Ya, ¡ah! Ya entra con nosotros. Entra el quita, entra el quita la bebé. Sí. Y no ha sido difícil esta parte de, por ejemplo, tú estás en la artisteada y luego tener una bebé y seguir tu carrera musical y todo lo que haces. Sí, obviamente cambió. Yo, aún así embarazada, seguí cantando. Había un show que tenía con Jorge Dalizo que se llamaba Gatsby y dábamos función una vez a la semana y era música de los cincuentas. Ah, ok. Entonces, obviamente la gente iba y te sentías en los, digo, cincuentas no, en los veintes. Sí, los cincuentas no, no, esperate. Gatsby como la película, ¿no? De DiCaprio. No, no, no. Todo el mundo nos dice, ¿eh? Nos decía, es como la película, ¿verdad? Y nosotros, no, no, no. O sea, Gatsby era porque, pues, era como la temática de los veintes, ¿sabes? Lo que en ese entonces suenó mucho. Pero entrabas, era Charleston. Ah, uh. Pero canciones modernas. Un Lady Gaga, imagínate, pero en Charleston. Ah, 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 ah. Y una chava bailando tap. O sea, al mismo tiempo. Y la orquesta en vivo. O sea, era, la gente entraba en un mudo impresionante. Y ahí embarazada fue que daba. Yo funciono. O sea, yo con todo y panzate. Ah, cantando. Giana, ya sabe. Giana, por eso no, hasta la una de la mañana. Porque sabe que esa hora era su turno para cantar. Qué linda. Nos toca cantar, ¿verdad, mamita? Ya. Desde la panza. Oye, ¿y a los cuantos meses dijiste? Ya, no manches, ya, no es justo. Ya estaba, no, el mismo Pepe me lo dijo. No, amor, ya. O sea, él me fue a ver a una función. Este, yo ya tenía como seis meses, ¿no? Seis, siete. Y me dijo, se me va a salir mi hija. Por favor, ya no presiones más para hacer ese agudo. Se va a salir mi criatura. Y sí, ahí fue que hablamos y todo. Y pues obviamente también ya tenía que descansar. Y este, y ya. Yo creo que ya Giana nació como a los dos meses eso. Sí. Este, pero sí ha sido muy bonito. La verdad es que sí he llevado como todo a su tiempo. Ahorita estoy disfrutando ser mamá. Te puedo decir que tengo una familia hermosa que se ha formado conforme el tiempo. Tengo un esposo maravilloso que también pues se la pasa full trabajando. Pero algo que te puedo decir que lo entiendo, pues porque yo estuve también de gira con Ángeles. Entonces entiendo lo que es estar en un avión, venir, cambiar maleta, irte, estar cansado. Entonces dentro de todo, Pepe ha tratado de llevar un equilibrio entre su gira y también la familia. Entonces cuando puede, mi amor, vámonos. Ahí vamos a descansar. Qué rico. Estamos en casa. Quiero estar con mi hija. Él estuvo en todo mi embarazo igual porque tampoco fue fácil. O sea, nuestro embarazo igual pues fue complicado. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. La niña venía con algo. Fíjate que yo a los tres meses de embarazada ya tenía como problemas como para que la bebé se quedara ahí. O sea, amenaza ese aborto. Que te dice el doctor, ni te muevas porque se te mueve. O sea, ni para la ida al baño casi casi, así que muy delicado. Y me inyectaban y todo yo acostada. Esos fueron los primeros tres meses. Luego me recuperé y agarré mucha seguridad. Dije, no tengo que salir adelante. Sé que la bebé se va a agarrar a mí. Y sí, la bebé empezó a demostrar durante el proceso que iba creciendo normal, que iba creciendo bien, que estaba sana. Y ya. La verdad es que sí, obviamente se adelantó. Fue ocho mesina. Y fue una bebé, una guerrerota. Qué linda. Sí, sí, sí. Porque obviamente también hubieron complicaciones y todo. ¿En el parto? No, ya ella naciendo. Sí, traía un problema que tenían que operarla. Pero pues era prematura. Y entonces decían, no hay mucha probabilidad, la verdad, porque está chiquita. Entonces Pepi y yo fue así, ¿qué? O sea, no nos digas eso. No, no, no. Ella va a salir y hablábamos con ella y toda chiquitita y en su incubadora y íbamos y le cantábamos y la motivábamos y fue una bebé que salió adelante. ¿Cuánto tiempo estuvo en la incubadora? Para nosotros fue una eternidad, pero hay papás de más tiempo. Nosotros hicimos como 15 días. Pero el alma se te salía. Sí, yo sentía que no tenía motivo más que estar con ella. Ni sentí. Me hicieron cesárea y no tuve recuperación de, ay, me duele la cesárea. Yo hasta la fecha me dijeron, ¿tuviste cesárea? Y yo, sí, pero no me acuerdo porque estaba tan entumida y estaba tan clavada con mi hija. Y salió adelante. Y ahorita Giana es, ya la ves y dices, no vivió eso. Y tiene una cicatriz, parte del, del, de la operación, pero es una guerrera. Habrá quien, habrá mamás que no tuvieron esa suerte. Sí, claro. Como la tuya y debe ser la cosa más difícil del universo. No, vimos todo. En ese lugar vimos todo. Vimos papás con bebés chiquititos que no, no lograban estar. Y nosotros con nuestra hija ahí le decíamos, no, esto está cañón. Pero es un reto que nos pusieron. ¿Platicaban tú y Pepe así? Claro. ¿De la posibilidad de que sí se puede o no se puede? Nunca. Sí se puede. Nunca pensamos mal. Siempre dijimos, Giana puede. Giana es una fregona. Giana, tú puedes. Porque aparte la hablábamos allá directo y nos reaccionaba y todo. Y sí, estamos muy conectados con ella. Por eso te digo que los tres somos un búnker. ¡Qué bonito! Somos un búnker. Una familia preciosa. Ay, gracias. Y ahora estás realizada. Sí. Eres mamá preciosísima. Sí, me casé. Te casaste. Sí, me casé. Y no me invitaron. ¡Ah! Sí vimos que te casaste aquí en Mérida. No, fue allá, en México. En México. Mucha gente apostó que me casé en Mérida, pero no. Es que iban como con... Yo vivía de muchos con guayabén, pero eso creí. Es que el concepto, que ahí se va a reír de mí, dice, por favor, no digas esa palabra. Y dije, bojo. ¡No digas esa palabra! ¿Bojo? Bojo. ¿Qué es eso de bojo? Es bohemio. Pero era como concepto playa, pero lo adaptamos ahí en México. Nos fuimos con la finta. No, mucha gente sí pensó que en Mérida. No, fue en México. Pero tenemos otro plan, así que no te preocupes. Vamos a avisar. ¡Pobre, sí, cañó! Sí, sí, cañó. Porque esa fue la del civil, así que no te preocupes. Va con todo, ¿no? Sí, él ama Mérida, está enamorado de Mérida. Pero sí no fue acá, fue allá en México. Y nos casamos luego. O sea, luego, luego, luego no. Ah, pues de hecho, la historia de él, cuando yo ando con él, a los tres meses de estar juntos, me pidió la mano. ¡Uy, qué rico! Me dio el anillo. Y yo dije, ¿cómo? ¿Tres meses de relación? Yo no sabía que eso se hacía. A mí nunca me llegó esta propuesta. Dije, mira. Y él hacía a los tres meses. Vamos, yo me quiero casar contigo, bla, 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 bla. Ya sabía, ya tenía su objetivo. Sí. ¿Y el tuyo sí era casarte? Sí. ¡Wow! Tener una familia y casarme. ¡Qué bonito! Siempre, siempre. Por eso yo digo que mis sueños se hizo realidad. Estoy súper, súper, súper feliz. ¿Y el sueño de tu mamá? Yo creo que también, ¿no? A lo mejor de una mamá linda y todo. No, el sueño mamá de ser abuela. ¡Ay, mira! No, mi mamá dice, ya hija, dime algo. ¡Quiero ser abuela! ¡Quiero ser abuela joven! Y bueno, cuando viene Giana, bueno, sabrás que Giana es la luz de sus ojos. Oye, me platicabas al inicio que tu mamá fue muy importante para ti por todo el proceso de, ella te echó las porras para, vamos a código de fama, haz esto, no sé qué. ¿Qué significa para ti tu mami? Ah, y todo. Mi mamá lo sabe. Mi mamá, mi carrera no podría ser lo que fue sin ella. Ella era la que me impulsaba. Si yo tenía momentos donde decía, ya, o sea, obviamente al principio yo era la que, sí, mamá, ganas de acá. Y mamá, pues con temor de, pues sabes que vámonos, yo creo que estamos siendo imprudentes, no es. Pero después mi mamá se encaminó y mi mamá nunca quitó el dedo. Imagínate una mujer joven con dos chamacas, sin conocer a nadie en una ciudad tan grande, a las doce de la noche estar en el metro, subiendo peceros, sin conocer a nadie. Esa era mi mamá. Sí. Y después de los años que ya estuvimos allá en México, gente que iba le decía, oye, Elo, y yo te doy las líneas de aquí del metro de irte, de hacer, de deshacer, ¿sabes? Pero no, o sea, mi mamá se arriesgó, se arriesgó y siempre estuvo conmigo detrás y vamos a hacer esto. Ah, no se puede, entonces movemos esto. Y vamos a hacer, hacemos esto. O sea, gracias a mi mamá tuve novela. Sí, porque estaba detrás, estaba con todo. Antes de Atrévete a Soñar yo hice novelas. ¿Ah, sí? Muchachitas como tú, Lola, Erase una vez, En Nombre del Amor. Nadie lo sabe. Yo tuve personajes no muy grandes, pero estuve en las novelas, gracias a ella. Ella conseguía los papeles. Ella vende, casting, novela. Así, vamos para acá. Y mi hija puede conducir y canté para un programa que se llamaba Sonrixlandia, que Alison estaba de conductora, de Sonrix en ese entonces. ¿Te acuerdas de las marcas de los dulces? En el Canal 5. Yo canté el tema. Era un programazo, ese era el más top del momento. Sonrixlandia, claro. Pues mi mamá, yo canté el tema principal. Era la cantante principal, gracias a mi mamá. No manches. Y hay muchos artistas también locales de allá de, no, no locales, sino en Televisa, que mi mamá apoyó y que llegaban a la casa, se quedaban ahí a vivir con nosotros una temporada. Los arropaba. ¿Cómo son las mamás tan increíbles? ¿Qué artistas? Era muy compartida. ¿Quiénes, quiénes, quiénes? Ay, sí, ya estamos en eso, manada. Ay, pues mira. Yo ya te digo hasta mana. Dale Rox, métale Rox. Chúpale Rox. Sí, ya se, ya se está enfriando, ya se está calentando más bien. O sea, la mayoría de mis compañeros, este, en, por ejemplo, muchos que estuvieron en la casa, que queremos mucho, y que ellos también, con respeto, Mauricio, Mauricio Garza estuvo. Este, ¿por qué? Porque muchos se fueron a sus provincias después de Código Fama, y mi mamá platicaba con sus mamás y le decían, no se rindan, Roxana está aquí, después de Código Fama vino a buscar oportunidad, trae a tu hijo. Mi mamá era muy así, hay casting, está el casting de la novela tal, vénganse. Entonces invitaba a todos, y de repente ellos iban quedando pa, 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 y mi mamá abría posibilidades. Este, porque siempre fue cero envidiosa. Y aunque también me tiraban de, Roxana, ¿qué tiene que hacer aquí? ¿Por qué ella no hizo novela? ¿Y por qué está en nuestro grupo? Mi mamá. No hacía nada. No opinó. O sea, hasta Alex volteé, señora. Ah, la señora de la cochinita le decían, ¿no? Sí. Pues obviamente mi mamá hacía comida yucateca, más no podía ir, por eso la amaban mucho. Y este, y no voy a opinar, mi mamá. No, hijo. Lo que Rox decida. Mira, te dejaba, te daba tu lugar. Claro, y así. Y atrévete a soñar, mi mamá no lo creía, porque mi mamá, ay, Roxana, no vas a ir. Yo estaba en el CEA, después de una clase de actuación, me fui al baño, literal. Ahorita vengo maestra, voy al baño, y en eso me encuentro al director, Rodrigo Samos, que él estuvo en Código Fama, dirigió todo el reality, y me dice, Rox, ahorita vete al Salón 9, hay un casting para una novela musical, y me das perfecto el perfil. ¿Cómo crees, Ro? Pero si estoy en clase, corre ya, es con Luis de Llano. ¿Qué? Es con Luis de Llano, al Salón 9. En eso voy, y veo a Miguel, que Miguel era mi compañero de salón del CEA, y le digo, ¿no que ibas al baño? Y él, cállate. O sea, él también haciendo casting, ya sabes, y yo, ¡híjole! Y no me avisaron. ¿Sabes por qué? Varios ya tenían citas directas, ¿no? Y yo fui al baño, o sea, me avisaron así, y fue como, ah, ok, y llegué y hice el casting. Y luego Luis de Llano, que es el mero mero. Sí, y él no me conocía, o sea, así es la vida, te van poniendo las personas como son. Y así pasó, y te digo, o sea, gracias a mi mamá, y ella no lo creía cuando, yo seguía haciendo taller de la novela, no era un hecho que quedara, entonces hasta que ya le dije a mi mamá, hoy hablaron con nosotros, y Luis de Llano se presentó, y ya quedamos solo ocho en el salón, éramos veinte. ¡No manches! Y era un lunes, empezó así, y un jueves de la semana siguiente, ya no había nadie, como Big Brother. ¡Pram! 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 Los iban quitando, quitando, Luis ya decía, este no, este no, este sí, este no, nos iban pegando, y hacíamos escenas con diferentes personajes, y todo, y él como que nos iba viendo. Hasta que ya el último día dijo, bienvenidos, ustedes son el hélenco oficial de Patito Feo. ¡No manches! ¡Qué increíble anécdota! Se lo dije a mi mamá, gritábamos en la casa. ¡¿Qué?! Me dijo, ¡hijo! O sea, obviamente porque yo siempre, no que era pesimista, pero era, no mamá, todavía no es seguro. Ay, no sé, le digo, porque ya sabes que todo se me trunca, y luego se congela. Y ya sabes, mamá, no pierdas la fe. Y así. Te apoyó, te impulsó hasta el final. Sí. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo, y se sigue preocupando. ¡Hija, ya vi que hay un casting de la novela tal! ¡Ah, lo dijeron en hoy! ¡Corre, corre, que el güero Castro! Así me dijo a mí. Tienes que entrevistar a Roxy. Por supuesto que tráiganmela. ¿Dónde está? Pásenme el contacto. Y me dice, yo soy su mamá. Y yo, ¡ah, bueno, buenísimo contacto, el mejor que he tenido! Te adora, ¿eh? Yo también. Te adora, mamá, tienes que ir con la chica. Pásale, preciosa, pásale así tantito. Voy a hacer algo que nunca hacemos en el podcast. Pero no importa si es porque, porque de verdad que me recuerda mucho a mi mamá, que también es una impulsora de lo mejor, que también está siempre como en constante, echándonos porras totalmente. Te adora, mamá, tienes que ir con la chica. Agáchate tantito para que te conozco. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Ay, perfecto. Esa chulada de mujer es mi madre. Ahora, yo quiero que le digas algo a Rox. Ya que las tengo aquí a las dos, por fin, qué bonito. Ay. Dile algo a Rox, porque es una preciosa, encantadora mujer que ha estado luchando durísimo, que se ve que te diviertes muchísimo, pero amas no poder. Y tiene una voz de lo más maravilloso. ¿Qué dices a tu hija en todo este paso de la carrera? Ay, eso es lo maravilloso que siempre hemos, que hemos vivido. Tal vez son sueños que uno realiza a través de los hijos. Y para mí, pues es lo mejor que pueden hacer ellos. Oye, ¿tú querías ser artista igual? ¿Tú querías estar así en grupos y novelas y eso? Sí, Pero nunca me llevaban a Juguemos a Cantar y quería yo ir. ¡Ah! Entonces ya ve a mis hijas a código. Oye, pero sí, era de nuestra época, Juguemos a Cantar. Sí. Y todas ellas son de mi generación, entonces, ¿qué pasó? Ah, pues déjame decirte, estoy echando la presumida, pero no, es que mi mamá siempre ha sido alguien importante en mi vida, y obviamente llegó una oportunidad a mi, a mi carrera, que fue con Marc Antoni y Jennifer López. ¡Ah, es verdad! Eso estuvo buenísimo. Que viva The Chosen. Me trajeron a Marc de Sorpresa México. Eso yo no me lo sabía, este, pero hice un casting, mandaron un videíto mío cantando, y él vio el video y lo que hacían ellos es agarrar talento desconocido y te hacían el casting ahí, en vivo. Entonces me lo llevan, me dijeron que iba un tal Felipe, viene Felipe, no sé qué, y para esto ya llevaban como un mes hablándome, ¿tienes pasaporte? Y yo, ¿tienes visa? Y yo, ajá, este, ¿no has tenido problemas legales? Y yo, no, este, ¿quién nos está encuesta? Entonces era llenar encuestas de qué harías si tú quedaras en un reality show, tu familia, qué te gusta de la música, cuál es tu pasión, bla, 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 y en eso me hablan y que Felipe venía a hacerme un casting. ¿Y tú qué Felipe? Y yo, Felipe, sí, es que realmente este es un reality show con Marc y Jennifer López, pero este es uno de Estados Unidos, pero primero Felipe es el que se encarga de los primeros talentos, o sea, sí, ah, bueno, ok, ¿no? Y para eso yo estaba haciendo una obra de teatro, que era con lo que también me solventaba en ese momento, Cenicienta, pero hasta el Estado de México, ya se hacía, ah, y ahí estaba, está yendo a mí. Les dije, miren, ¿sabe qué? Voy a dar función y si pueden, pues allá me pueden recoger y ya voy para el casting. Ah, sí, donde tú nos digas. Va la camioneta por mí hasta allá, me llevan a un lugar en el centro y este, y me dicen, bueno, pues vamos a grabar tu casa y vamos a grabar aspectos y todo. Órale, va. Y en eso, híjole, pues ya me hacen entrevista primero de mi vida, cuál es mi sueño y platiqué de mi infancia, de todo lo que hice y canté y me, me graban así y me dicen, van a tocar tu puerta y entra Felipe. Y vas a, pues vas a ver a Felipe y todo. Ah, ok, está bien. Y yo, en actuación. Y tú dices Felipe. Actriz. Actrizaza. Y yo ya puesta, ya programada, en eso abro los ojos y veo que es Marc Anthony. El Felipe Marc Anthony. Felipe. ¿Qué? En la puerta. Marc Anthony. No te pases. Hola. Y yo, ¿qué pasó mi chica? No sé si hablas así, pero ¿qué pasó mi chica? puertorriqueño. ¿Puertorriqueño? Y yo, no puedes. Y yo, hola. Pero ahí sí me bloqueé. Yo creo que ellos esperan que yo gritara como fan y todo eso, pero como tienes el chip de televisión que no puedes ser fan, aunque te toques. Eso te dicen en todos lados. Cuando eres de verdad, estás del otro lado, no grites, no hagas nada. Me contuve. Y yo, ¿cómo crees? Hola. Entonces me veo así. Hola. Mucha gente que ve ese capítulo dicen, ay, esto estuvo súper, ya sabes, pero no, por dentro estaba. Que te morías, pues era uno de los artistas internacionales más importantes y además con una garra de, además. Alguien que admiraba. Cazando talentos también. Y no solo eso, era el esposo de Jennifer López. ¿Y quién era Jennifer López? Hacía Selena y Selena era mi artista favorita, ¿sabes? Y yo estaba así, histérica. Entonces, de repente, pues ya me dice canta y entonces ya le canto. Todo eso está también en el video. Pero algo muy bonito que fue, le hablé a mi mamá. Y eso fue natural. Aquí está. Eso fue natural porque me dijeron, ¿a quién le quieres avisar? Claro que a mi mamá. Pues sí. Mi mamá no tenía idea. Ni le había yo contado que me habían entrevistado y que a lo mejor estaba yo en un reality show. Nada. Mi mamá como decía, hola hija, ¿qué pasó? Y yo, mamá, ¿qué pasó mi hija? O sea, se pone a llorar conmigo sin saber que le tenía el problema. De plan, ¿qué le pasa a mi hija? Solo lloró conmigo. O sea, que si nos hubiera puesto así de que una escena llore, no hubiera salido como tan natural que es ese video. Así, ¿qué pasó mi hija? ¿Por qué llores? Y yo, mamá, estuve marcando así. Ay, ¿cómo crees? O sea, ya entramos en lazo las dos, pero ella no sabía nada, estaba en shock. ¿Y qué sentiste, mamá, ¿qué sentiste, te dijo eso de marcando? Y todo así de, what? No, pues, emocionante. Estabas choqueada, ¿no? Sí, sí. No, y no te imaginas porque escuchas algo como internacional y dices, pues, de aquí vamos un paso más. Ah, sí, aparte te dije, me voy a Los Ángeles. Y mamá, ah, ok, o sea, todo en shock, ya sabes, como demasiada información. No te vas, imagínate, ay, no, mami. Todo proyecto que ves es un paso más, un escalón más. Claro. Eso nos da, nos da mucho impulso para seguir. Ay, te felicito, un aplauso para mami, por favor. Gracias, gracias, hermosa. Ándale, sí. Vamos a ir a la bosquita. Exacto. Échenos otra, por favor. Oye, neni. Ay, oye a la neni, mana, mi Rox, ya estoy con todo. Ya, ya, ya. Oye, mi Rox, estuviste en este programa de J-Lo y Mark Anthony. Qué cosa de la vida, de repente veo que te está escuchando Mark Anthony y fue maravilloso. Llega a la puerta de tu casa, ¿no? Llega a la puerta de mi casa, según era Felipe el que me iba a hacer el casting y pues nada, la verdad es que me sorprendí muchísimo. Fue algo que no me esperaba, pero te digo, tenía yo el chip este de, ok, va a venir Felipe y entonces yo tengo que simular que viene a hacerme el casting. Obviamente ellos lo hicieron a propósito también para que yo reaccionara natural, pero su natural fue de, atorada de, no puedo ser fan, aunque soy fan, porque en la televisión eso dicen que hagamos, ¿sabes? Y ellos esperan que yo gritaras, y yo, hola, o sea, hola, y ya le, hola, ¿cómo estás? No sé qué, y ya, o sea, pueden ver que al final él me hace el casting, ya le canto, y de ahí él decide si me voy o no. Tiene esa personalidad tan, es que el señor es bárbaro en el escenario. Es un maestro. Es un maestro. Es un maestro, y de hecho me da consejos durante ese episodio, como cuando yo ya estoy en Los Ángeles, ya concursando. ¿Qué te decía? Me decía, busca tu identidad, por favor, o sea, concéntrate en ser tú, concéntrate en escucharte, en sentir la canción. Realmente, porque dice, hay muchas cantantes que solo emiten la voz, pero no se siente, enamora, enamora la hora del escenario. Entonces, todas esas tips me los llevaba siempre en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Porque todo lo haces en automático, ¿sabes? Tengo que cumplir, tengo que cantar, pero no ejecutar, no interpretar, eso nunca le ponía tanta atención, como cuando llegó Mark, en esa situación. Y sentiste chido, y cantas, te escuchan. Después, ah, bueno, me escucha canto y me dice, ok, sí. O sea, obviamente él se fue a pensar, a tomar la decisión, y te dice una cosa, yo pensé que todo ya estaba listo, de ya me había seleccionado, y solo, no, si allá te dice sí o no, porque ya cuando vi el reality show, sí vi a gente que le dijo, no, muchas gracias. Ay. O sea, estuve en la línea de que si él no quería, no quería. Pero te sintió algo. Sí, 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 y yo la verdad sí me dejé, o sea, sí, sí, le canté y todo, pero nunca me imaginé la oportunidad. Y fue mi primera visita a Los Ángeles. ¡Wow! Imagínate. Apenas en ese año. Y luego viste a JLo, estaba ahí, ¿qué pasó en ese momento? Una semana después, nos encierran, o sea, ya me toca ir a Estados Unidos, y una semana nos encierran a varios de diferentes países. A mí me tocó con una de Panamá, era mi roomie, estábamos compartiendo habitación, y ella era bailarina de samba con puntas de ballet. ¡Mierde! Imagínate los dedos, pam, 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 con puntas. Y el power powers, Sí, 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 pero el dolor de los dedos de hacer puntas de ballet así, haciendo samba, decía yo, ¿qué es esto? un chavo con tap hacía música bailaban quebradita, también de México salieron unos de quebradita, y eran varios cantantes de México igual, pero no salieron mucho su perfil y su historia como nada más los de la quebradita y nosotras y nosotras porque tu mamá estaba ahí vinieron a Progreso, grabaron aspectos de Progreso, entrevistaron a mi hermana, mi mamá para que dieran testimonio de mí, y pues salió eso no me la sabía y una semana después ya me toca allá en Estados Unidos, híjole yo no quería abrir los ojos porque sabía que ella estaba ahí sentada cuando la veo que la peinan y así estaba increíblemente preciosísima, y aparte ojo, ella tenía sus contrincantes, eran mis contrincantes, ella tenía sus seleccionados y yo era los seleccionados de Marc Anthony ah, te vio así como, ah perrillas si, éramos los rivales, entonces era quien ganara, la queso la queso tenía que tener ese chip no manches, esto es la rivalidad entre ellos, entre los integrantes de cada uno que ellos agarraron de cada país se supone que cada uno fue a buscar su talento para después hacer el duelo y hacer como un tipo Circus Soleil latino entonces pues ya mi contrincante era una chilena maravillosa, Bárbara Muñoz ella cantaba, como negra chilena ahí mi error y fue algo que me arrepiento de no escuchar a Marc yo le hice el casting contigo en la distancia de Cristina Aguilera diría Pepe, esa es tu canción qué bárbara siempre la cantas de verdad es como la de la quinta estación ¿no? desde que hace días perdí y la cantas en todas las en todas las fiestas esta por favor ponme es algo más algo más es la buena o como la flor qué horror esas son las rolas de karaoke qué barbaridad el chiste es que yo me aferré con la canción que me sentía más segura cuando se trataba de salirme de mi zona de confort que él me dijo busca otra me estaban aconsejando que buscara Trova pero me fui por la Trova más conocida y esta chava fue muy inteligente agarró una Trova chilena no, ya fue cantando como negra entonces una Trova la hizo R&B pues claro que tenía más venta o sea ya lo mío ya era conocido lo de ella no lo hubiese hecho jaranas claro no, sí alguna canción tradicional acá fueron malas decisiones pero de ahí aprendí muchísimo y al final me sentí honradísima de estar cerca de talentos tan grandes gigantes yo a Bárbara Muñoz la amaba porque ella fue solista y cuando yo estaba más chica en México la escuché ella tenía un disco de solista y yo le dije así yo amaba sencilla yo la cantaba y ella gracias y ella también fue una artista que no avanzó se regresó a Chile y otra vez tuvo esta oportunidad del reality show Mark Anthony no te regañó no te dijo te dije que sí obviamente él me dijo ya sabes lo que te pedí papapapapapapapapapapapapum y a la hora de enfrentarme pues obviamente las armas las tenía las tenía para defenderme pero al final es lo que lo que yo también supuse o sea como competir con una canción que no es conocida y que tú la crees no me salí de mi zona de confort ¿Hubo algún otro coach para ti que fuera importante que tú dijeras así como Mark Anthony otra persona que te coachara en algún otro reality en alguna otra cosa que te haya dejado algo híjole no gracias no vamos a la siguiente pregunta es que no es que o sea más bien productores que han llegado a mi vida que sí me han aconsejado o sea que sí me han dicho esta es la realidad y yo te digo que te vayas por este lado yo opino que de este lado y el talento también por ejemplo en Vaselina tuve varios consejos de diferentes amigos que estuvieron con nosotros en el elenco y de repente yo iba escuchando y yo decía sí pero tienes razón pero me decían Rox hay un problema a veces quieres hacer bien las cosas en la actuación en el canto y todo y llega un momento que no se te define qué es lo que quieres ok y realmente deja tú el color de voz que no te escuchas diferente no qué quieres ser para que la gente te pueda identificar porque una vez te ven cantando y otra te ven actuando pero luego cuando con el paso del tiempo yo dije creo que una cosa no está pelea con la otra siento que la gente te ama por tu trabajo y le va gustando pero si es una realidad los dos caminos son celosos ¿tú crees que eso también le pasó a Vadir Derbez? que él también o canto luego lo ves cantando luego lo ves actuando luego comedia y estuvo contigo en Vaselina sí claro Vadir es muy talentoso y siento que él está también en eso que es tanto lo que puede hacer bailando cañón y luego actuando y luego escribiendo porque él cuando nosotros estábamos en Vaselina él nos mostraba canciones que él escribía y la verdad estaban muy padres pero pues obviamente siento que a él le pasa algo distinto él viene de una dinastía creo que es más eso ¿pero no crees que eso le afecte más a Vadir Derbez? que tenga esa dinastía que obviamente porque piensan que las oportunidades las tiene él por su apellido cuando le ha costado y los que hemos estado a un lado lo hemos visto es la sombra del papá y del hermano y de la hermana sí y él sí se ha ganado su lugar solo nadie que yo sepa ok si tiene el apoyo de su papá la aprobación y las porras pero yo cuando estuve con Vadir yo vi que Vadir batallaba por su carrera solito por hacer lo que le gustaba porque yo recuerdo por ejemplo un capítulo del reality que tuvo con su papá que le enseñaba su canción y el papá le decía así como que está buena mijo pero algo todos hacen lo mismo no le dijo algo así como que todos hacen lo mismo no tendrás algo ahí diferente o algo que sí me llama pero no es tan guau sentí tan feo pero a la vez pensé es muy sincero su papá y lo quiere ayudar y ahí te está demostrando que el papá no llega y dice sí mijito todo lo haces bien te lo mereces vamos no o sea gánate las cosas sí porque sería muy fácil que el papá le dijera o hablara echele la mano tira todos los contactos de aquí México y de Hollywood y de otros lugares y claro que me imagino que le dan los papeles porque lo hemos visto en algunos en algunas películas pero qué difícil tener esa carga y esa responsabilidad de wey él ha hecho todo eso pero yo soy yo y quiero hacer otra cosa y estoy luchando y así imagínate si uno que está sin apellido batallando uno con con apellido yo que conozco a varios de dinastía de Ibarra de Derbez o sea tenemos varios amigos que de repente dicen no sabes lo que me ha costado me rechazan o la gente por fuera no me acepta es como de ay no lo apoyamos ay no ya ay sí claro que está por ay pues claro su papá ay claro su mamá ay claro y dices no o sea Nicole Vale es la muestra también o sea Nicole Vale es una amiga mía de años y de repente el ser hermana de Angélica hermana sabes y venir de su mamá Arleth Nicole se ha ganado las cosas sola vaya que ha estado conmigo en castings donde no queda y no viene su mamá y ay uy no o sea cada uno trabaja como puede y se gana lo que sea y al contrario si trae el apellido tienes que hacerlo el doble claro el triple mejor oye digo a lo mejor tú no tienes por ejemplo familia no ascendentes que hayan estado en el medio no sé si tengas si tienes mira no son directos o sea no somos del apellido pero por ejemplo venimos de Trujillo Valentín Trujillo ay no me digas ajá mi abuelo es primo de Valentín Trujillo este tengo tíos tengo un cómico que era aquí muy conocido que se llamaba este ¿cómo? Cirilo 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 el de Carrusel de las Américas no creo que sea ¿verdad? ese es otro Cirilo bueno gracias no Cirilo era un cómico que él también hizo cosas en Televisa mi tío y tenemos fotitos donde él estuvo en programas muy conocidos en ese entonces obviamente mi mamá estaba muy chiquita pero a mi tío sí lo conocí lo quería mucho mi tío Hernán pero pues Cirilo Tuz era como para él un personaje que le costó mucho trabajo y está a él le pusieron en los museos en el museo ¿no? tiene fotos de él de ser parte de la parte de cómicos muy querido y así pero tampoco tuvo la oportunidad fíjate o sea y estuvo en plataformas impresionantes Televisa grababa en la XCW o sea y era un yucateco que la gente no sabía punto que también ha pasado conmigo a veces a veces siento que yo amo mucho a mi tierra y me enorgullece mi tierra y bueno yo cada que hablo así de que la cochinita y que mis platillas para empezar me dicen no hablas como yucateca y yo ¿como por qué? pues sí pues porque me tuve que ir de Mérida para trabajar y si no pues como una yucateca no todas participan en las novelas no hay mucho personaje de yuca una tienes que ser tu acento neutro al principio se reían así dile otra vez Roxana ¿cómo? ¿de qué se están volando? se reían por el acento porque obviamente pues no es muy común y tenía yo que trabajar mi acento para trabajar pero para mí Mérida ha sido un lugar que amo que claro que me fui muy pequeña y entonces siento que a veces este cuando he venido para acá este fue mi primer carnaval no manches con atrévete a soñar con las divinas con todo imagínate una yucateca que estuvo representando a Mérida en novelas o de repente que iba de Chosen yo siempre mencionaba a Mérida vinieron hasta Progreso a grabar pero siento que que esa parte no se ha dado como que no se te ha reconocido no pero no es algo que espero simplemente ha pasado hablando ahorita de mi tío ¿sabes? de que él fue un comediante y que nadie sabe que un yucateco también andaba haciendo sus pininos ¿sabes? es algo que no busco pero es chistoso me ha pasado porque Pepe siempre que hemos venido a Mérida con Matuta y no sé qué y dice pues Roxana Puente es yucateca y ellos ah si es de Mérida dije pollo es que algo ha pasado perdón es que le digo de cariño el pollo pollito pollo un saludo ha pasado eso yo ya estoy acostumbrada o sea no es como un de la rocks pero me enorgullece de decir siempre y yo se le dije mamá hasta la tuma me llevo que yo soy yuca y lo que yo pueda representar de cantar algo de mis raíces lo voy a hacer siempre pero si no se ha dado o sea no no se sabe mucha gente no sabe pero se va a saber a través de Podcast Madre que lo vamos a hacer rotar aquí en esta plática oye porque has hecho cosas bien chidas increíbles que ahora que las cuentas decimos claro o sea has estado en programas pero de los más sonados en novelas de las novelas que todo mundo digo los chavitos de como mi Annie claro como muchos como muchos creadores de contenido es que ellos creadores de contenido mucho talento pero de repente me empezaron a platicar varios amigos de wey no manches Roxana la de atrévete a soñar como que ubican bastante de los proyectos los proyectos y entonces está padre que te reconozcan porque si eres yucatec que eres orgullosa y saber que también los de Mérida son bien talentosos somos talentosos y somos reconocidos también en la música te lo puede decir mi esposo que no está acá me dice hay mucho talento en Mérida mucho talento tanto hay muy buenos músicos músicos que han tocado con Luis Miguel que han tocado con artistas importantes son yucatecos son yucatecos la gente no lo sabe buenos guitarristas buenos pianistas buenos cantantes coristas Jerry Velázquez que es mi compañero de doblaje es paisano cuando nos conocimos era así yuca que paso paisa sabes o sea el también tiene un acento igual neutral como yo y cuando llega a Mérida pues ya ahora si ya somos como tenemos que ser te sientes en casa ¿no? así como ¿qué hablas? ya sabes mamita ya estamos en nuestro lodo pero no hay mucha gente ahí afuera representando este estado con todo el amor del mundo con Jerry Velázquez ¿has trabajado en algo? hemos hecho doblaje juntos Monster High él fue también mi pareja hemos hecho Vaselina él estuvo en Vaselina conmigo también ¡qué cool! este en donde hemos estado juntos hemos hecho cortometrajes como protagonistas hemos estado en festivales concursando con el mismo cortometraje nos han dado premios o sea hemos estado ahí no batallando no ahí al pie del cañón ese mi Jerry ojalá que venga pronto el podcast no hombre estaría padrísimo es un tipazo se me hace muy talentoso y además que hace no mucho tiempo pues también hizo a la luz pública que él pertenece a la comunidad y me encantó como lo dijo me encantó esta esa interesa y dice miren si soy y no pasa nada y aquí estoy ¿qué te pareció esa parte de Jerry? a mí me encanta yo lo conozco desde hace años entonces obviamente lo quiero mucho y se me hace una persona maravillosa que se merece todo el respeto del mundo porque él es lindo él es buena persona y me da mucho gusto que sea libre y además muy talentoso sí muy talentoso y libre y con unos pero productos de gallina porque no cualquiera en el medio lo hace por el miedo a la discriminación claro por supuesto y el trabajo porque también ya no vas a ser el galán ya no vas a ser la parte más porque no claro que pueden y teatro es talentosísimo el teatro totalmente ojalá de verdad que también se le reconozca porque como tú bien dices no muchos saben ni que es yucateco ni que ha hecho tantas cosas que doblaje que actúa que no sé qué claro porque crees que no se le reconoce a los yucatecos en su propia tierra mira te voy a decir algo que yo considero del camino que yo he tomado yo tengo muchos compañeros que han estado conmigo pero que tarde que temprano no todos no quiero generalizar hay un escándalo ok y los que no hacemos escándalo solo trabajamos cuesta un poco más o sea tienes que incurrir algo tremendo desgraciadamente en algunas ocasiones pero no todas porque hay gente que sí se ha ganado su lugar yo tengo también varios compañeros que destacan en la música son solistas su sencillo fue el que pegó no hicieron nada hay artistas que dices no necesitaron embarrarse pero en algunas ocasiones hay gente que sí pues tarde que atrévete a soñar somos muy polémicos o sea tarde que temprano una fue mamá antes que la otra que la foto de las revistas que la otra que el romance sabes o sea en la novela de patito y pregúntame si yo hice algún escandal ¿no? pues tenía el cabello rojo era lucido era mala nada más y tenías mal carácter ya con eso ay no pero no te dieron ganas de repente no te entró en la cabeza hacer algún escandal y yo por ahí pues es que al final o sea sí o sea te puede aconsejar todo mundo yo podría tener escándalos en mi vida pero realmente lo he hecho al revés pues échate uno aquí no no es cierto de una vez sabes o sea hay gente que no saben las historias que hay hay relaciones has tenido novios a lo mejor del medio que la gente no lo sabe pero tampoco estás sentada aquí para colgarte el nombre de ellos no yo merezco ganarme por tu talento claro y por lo que has estado haciendo sí no manches como me platicabas de de las voces que has hecho o sea del doblaje yo no sé que eres actriz de doblaje has hecho muchísimas canciones este caricaturas que has hecho cuéntanos mira gracias a Gaby Cárdenas la maestra de la academia ay Gaby claro es un talento esa mujer y Beto Castillo Beto es así el jefe de jefes Beto fue el que me presentó con Gaby este él me mandó a un casting para que me hicieran solo cantando y Gaby dijo oye el colorcito de voz que tienes y me dijeron que eres actriz no quieres hacer un casting de diálogo puede que quedes ok va entonces ahí empezó y fue el casting para Monster High en diálogo no quedé como la protagonista pero quedé para otro personaje que era una robot entonces cortaba mi voz entonces yo dije será por eso que me agarraron así porque si quedé en doblaje y después ya hice Barbie con ella Gaby tenía mucha paciencia conmigo porque sabía que estaba trabajando con alguien que no había hecho doblaje y hay gente que se la pasa estudiando para doblaje y está buscando esa oportunidad yo me sentí muy honrada porque yo decía híjole no me van a regañar mucho me voy a estresar porque yo todo lo quiero hacer perfecto siempre que me meto en algo muy intensa y Gaby me tuvo mucha paciencia y me dijo lo vas a hacer muy bien el doblaje es difícil a la hora de entrar al diálogo tiene que machar porque una cosa ya está la base ya está en inglés entonces pásale en español que tenemos más palabras y que todo cache y la ceja ya se le subió entonces tiene que ver con y la intención si estás enojada estás triste entonces ahí sacas los dotes actorales y a la hora de cantar pues yo realmente como hacía maquetas me la pasaba grabando rolas rolas para artistas y así pues yo ya me la sabía o sea me decía entras en el minuto tal y este pero eso sí tienes que hacerlo igualito a como viene el gringo tú no puedes hacer tus feels entonces me sacaban de mi zona de confort y eso también estaba padre tenía que hacerlo tal cual era la rola me lo pedía este pero Gaby Cárdenas fue mi primera mi maestra en doblaje y mi madrina y Beto Castillo también con Beto acabo de hacer Monster High también con Beto hice coros para el señor Enrique Guzmán era corista de Edith Márquez yo también fui corista de Edith Márquez para varias fechas este aquí tuvimos a Rod Rod este que también estuvo también estuvo conmigo ay no manches estuvimos en el mismo grupo de coristas vino con su personaje de drag queen ajá que es Alana drag queen el buen Rod Mendoza que es yucateco sí no reconocido por los yucatecos por nuestra zona y ojalá que también pronto lo hagan porque no y él también sí él ha hecho coros estuvimos juntos ahí nos conocimos él y yo paisana paisano y así sí bien padre aparte de hacer coros a quién más le hiciste coros o cómo sí yo le hice coros a Edith Márquez le hice coros a a bueno al señor Enrique Guzmán y en alguna temporada antes de Atrévete a Soñar primero fue mi amigo y me hice con él tres fechas con Carlos Rivera con Carlitos Rivera ajá wow sí o sea has tenido y de personajes de que me estabas diciendo de Pokémon también escuché hace ratito que estamos sí es el soundtrack de Pokémon ay a poco cuál está sí la película se llamaba Yo te elijo Yo te elijo sí y era el reencuentro de todos los personajes ya cuando todos los personajes hasta los viejos regresan otra vez y la canción es la de los créditos cuando ya van apareciendo toda la gente este todos los personajes cuál era cuál era porque yo soy una inútil de Pokémon sácalo a Pokémon yo soy la Pokébola sí este pues hice dos canciones te debo de confesar que canciones que he grabado luego no las repaso mucho porque pues las grabo y se quedan ahí ¿no? este pero esa canción estuvo muy bonita el coro iba yo te elijo yo te elijo qué más puedo hacer ay la letra espérame estoy fallando a los fans de Pokémon tú no te preocupes ahorita la repetimos y lo cortamos ahorita la busco en el video pero sí fue muy bonita este y la experiencia nunca me imaginé y también Dragon Ball igual con Jerry grabamos Dragon Ball con Jerry o sea qué buenas caricaturas y Aladino fíjate Aladino también la película la que hizo Jerry fue una experiencia para mí que ay no a mí siempre ha gustado Jasmine es un personaje que a mí me ha encantado muchísimo de verdad me encanta sí siento que que bueno es que toda la vida fui fan de Aladino entonces mi mamá me compraba todo mis imagínate que en el kinder yo lo tenía así en mi loncherita y así yo era fan y enamorada de él entonces cuando me llaman para la película el casting Gaby Cárdenas justo ella nos ama Jerry y a mí como que somos como tenemos varios somos varios que ella nos nos apoya mucho en lo que puede este nos llama y ahí me hablaron para Jasmine y justo estábamos Jazz Reyes de Play a Limbo sí 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 que también ella estuvo en Código Fama una chava y yo la chava había hecho a la bella como bella y bestia y ella tenía ok y jazz y yo y nos llaman y bueno me encantó a mí la canción de Jasmine porque era altísima entonces era un reto y todo y ya la monté y todo me relajé y dije bueno no pasa nada si no quedo ya sabes como siempre el programa no me voy a alucinar todo va a estar bien todavía no lo tengo exacto y ya fui al casting hice el diálogo y la canción y me vuelven a hablar ok vamos a hacer la segunda fase vuelvo a ir al casting entonces nada más éramos jazz y yo y ya no veía a nadie más simplemente dije como ok y van a saber y la rola otra vez y ta 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 ya para la tercera me habla Gaby y me dice estamos a nada de saber yo creo que esto va a ser una buena noticia de Jasmine bueno yo estaba emocionada derretida va a ser para mí no fíjate que yo decía pase lo que pase lo bonito que sentí es que ya nada más habían dos personas eso era lo único y que si ella o yo quedábamos ya estaba yo así de Jasmine entonces ya cuando ya hablan la selección pues ya no me hablaron entonces ya dije me daban una semana más si no me hablaban en esa semana yo tenía que saber que ya chao y tú ya fui no me hablaron y entonces dije no ya pero cuando veo que quedó Jerry dije íbamos a ser dos yucatecos haciendo a Jasmine y a Ladín o sea estuvimos a punto de ser dos yucas haciendo una película para mí que era épica estuviste a nada y me emocioné muchísimo ¿sabes? pero sí también mi corazoncito pero ese es uno de los miles de proyectos que he estado en la línea y que de repente dices tienes que aceptar ¿no? pero te ilusionan pero qué cool que estuviste a un paso de algo que quería bueno no sabías que iba a llegar y de repente llega y todo así de what the fuck bien bonito sí bien bonito y cuando me enteré también que la chava quedó que ni fue jazz ni fue yo o sea que fue otra chava ¿no fue jazz? no ¿no quedaban dos ahí? no o sea quedaba la otra no asistió el día que yo fui la chava la chava pero pues yo supongo o fue otro horario de llamado pero ya cuando ya me di cuenta yo pensé que con jazz había quedado de opción no quedé con la otra chava que era la que hizo a Bella en la otra película ajá qué bárbara la de Bella y Bestia y esta chava me dijo no ya tiene experiencia y todo guau dije qué padre pues qué honor estar con una chava que ya también ya sé fue por poquito sí oye y por poquito también quedas en la de Rebelde ¿no? en Rebelde ah la segunda temporada cuéntamelo no fíjate que o sea como todo proyecto este fue un casting masivo y que hubieron muchas personas muchas muchos chavos y muchos amigos pero este hubo una historia trucutru ay me veo extraña trucutru que según hubo una persona que que yo ya había pasado la primera fase pero que ya cuando ya tocaba la final o sea que ya la selección para ya callback este ya había quitado mis fotos y cositas ahí que yo podía o sea que te hizo champús ¿no? sí pero esta persona ya se la confesó a mi mamá ya después ¿ah sí? sí súper triste porque nosotros pensamos que ya no había quedado de no quedar pero luego él le pidió perdón a mi mamá y la verdad es que pues sí como que sentimos de que pero que le dijo ay perdón es que ¿qué quieres que? sí o sea hay un lo que pasa es que ahí te das cuenta no quiero hablar en específico de esta persona porque ni siquiera ya no está ok ¿ya se murió? sí entonces realmente este pasó algo ahí ¿sabes? de que envidias y cosillas no te dejan avanzar si allá o allá allá o allá que te haga eso que gancholo no pero no era él había una persona atrás ok oye ¿cómo es posible que te quieran hacer eso? y no manches era en ese entonces este andaba conmigo ay no sí o sea esta persona nos dijo que él fue y él andaba conmigo era mi novio en ese entonces no manches y yo feliz le conté que había una oportunidad y todo y al contrario me salió el tío pues dijo ah sí ok ah va entonces ya quítela sí andaba con esa persona también no eso sí eso estaba terrible o sea que te hizo mal te hizo muy mal sí pero yo digo que los proyectos cuando son tuyos son tuyos pueden pasar muchas cosas y se te van a dar y si no hay un envidioso ay sí hay que tener cuidadito sí hay que tener cuidado me imagino que este medio sí es difícil o sea en ese aspecto sí hay gente que te quiere poner el pie hay gente que no quiere que entres hay gente envidiosa o de repente tú piensas o sea es una persona que te ama es una persona que va a querer lo mejor para ti no o sea te pueden poner el pie y eso es súper triste porque tú esperas que te apoyen tú esperas que contigo se ilusionen y digan wow ese proyecto qué padre y por dentro están qué padre mi amor pero yo soy mejor te lo mereces sabes o sea qué padre hipócrita ¿no? sí hipócrita porque además se supone que te ama en ese momento claro y tú también es como wow sí está conmigo al 100 no te amaba a lo mejor su ego era más grande que el amor por ti muy cruel sí 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 y aparte pues sí sí fue la verdad una etapa de mi vida muy toxiquita porque sí la persona tenía muchos problemas este con él y sí había maltrato yo en ese entonces no lo entendía pero sí tenía yo maltrato psicológico y tenía él era muy celoso ok y él te pegaba y así no no me pegaba no llegaba al grado de pegarme porque gracias a Dios pues siempre mi mamá y gente estaba cerquita era una niña de casa yo siempre fui niña de casa y él me iba a visitar y casi que es mi chaperón ¿no? o sea mi hermana pasaba por allá y todo pero cuando estábamos solos y así él ya era mucho más grande que yo pues sí 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 me celaba me decía quién estás a ver es una tal por cual y todo el tiempo y yo ¿por qué? o sea todo el tiempo trataba yo de hacerlo sentir bien y no o sea y él te hacía sentir muy mal por cosas que tú ni en cuenta ¿no? sí y yo ahora me di cuenta pues que él se dedicaba a lo mismo entonces el no progresar o sea el que yo avanzaba porque yo era más niña y las oportunidades se daban diferente sí le afectaba mucho no lo sabía ¿y cuando lo conociste no viste ese red flag? así de nada porque él también venía del mismo lugar que yo de un reality de otro reality porque él era otra generación y este y platicábamos de eso y coincidíamos en muchas cosas pero no sí 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 estaba no de plano no no me hizo pomada oye y en algún lugar te hizo así digo en algún lugar público o era como más privado de amenazas y cosas así sí sí pues en lugares públicos también o sea así acá avanzaba yo estaba niña yo estaba chiquita 14 no y tus amigos no se daban cuenta lo diaban Miguel Jesús todos los de código no lo podían ver y te decían ya déjalo ay qué horror y ahí vienes con ay me defasto por eso me decían la señora ya sabes porque era la que tenía una relación y a ellos niños les valía sabes o sea de que jugar la botella y a coquetear con las niñas pero no se clavaban y a mí siempre me decían ay Roxana es que tú eres una señora en cuerpo de de niña oye pero él era mayor de edad no sí o sea yo tenía 14 y el 18 hombre o sea lo hubiéramos metido a la cárcel ¿te das cuenta de eso? sí fíjate desde niña ¿qué le pasa? porque a lo mejor yo creo que te fue sí ese para mí era el amor y no y con mi mamá era así de un pan así ay señora yo amo a su hija y usted es lo máximo pero pues por otro lado la relación era diferente hay que tener mucho cuidado de eso ¿sabes? porque ahora que también yo soy mamá y todo a veces pensamos que que pues ok que tengan novio que tengan todo pero no sabemos lo que vive la otra parte tu hija puede estar muy enamorado tu hijo puede estar muy enamorado y no sabes quién está del otro lado y yo creo que esa edad es más para otras cosas que para sí claro yo siempre fui yo siempre fui adulta en una niña siempre o sea siempre me sentía como yo ser la líder y mamá ¿en qué necesitas? ¿en qué te puedo ayudar? me gustaba aconsejar cuando era una niña pero también me gustaba llevarme con gente grande ok no me gustaban los niños de mi edad no porque como que hablaban de otras cosas hacían cosas que tú decías güey yo ya se me hacía muy infantil están jugando yo tengo mis amigos grandes vamos a hablar cosas de música y de la vida galante quiero conocer yo preguntaba yo era muy preguntona desde niña fíjate sí 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 ¿cómo se llama él? ¿podemos decir su nombre? ya di nos ya di nos hay que quemarlo aquí ¿pa' qué? ¿pa' qué darle? güey ahorita todos los que están viendo están fulano sultano perengar las conocemos hagan su chamba por favor hagan su chamba fíjate que yo te digo no soy de darle mucha importancia a la parte del pasado pero por ejemplo hay temas que sí son muy importantes como para dar ejemplo de que existe ¿sabes? y que sabemos que existe pero pero que sí afecta y que mucha gente pues hemos pasado y por eso estamos traumaditas por eso estamos toxiquitas ¿sabes? y hay que tener cuidado entiendan por una reclama tanto y tiene miedo no ya hay que estar al tiro por ejemplo yo estoy de acuerdo con el rollo de que las mamás cuando son chavitas o están chavitos entran al medio artístico que estén al tiro sí claro la mamá de Lucero bien por usted señora creo que ya no está en este mundo no sé creo que ya no no sí no no sí está ay señora doña Lucero yo ya la ando matando discúlpeme usted pero qué buena onda que todo el mundo la critica a la señora que no que siempre estuvo detrás de Lucerito que qué le pasa que la dejan en paz no hombre ni de pex qué bueno que estuvo ahí porque si no el Sergio Andrade y otros weyes se hubieran atacado no la neta sí el medio artístico es un poquito delicado para la gente que no lo sabe llevar y más con estás chiquito o sea hay mucho depredador en todos lados y te tienes que estar cuidando y en todas las carreras pero sí ajá te tienes que cuidar pero yo mi mamá la verdad gracias a Dios siempre estuvo conmigo ella por delante ella a ver con permita todo controlado yo creo que por eso te digo si esta relación la tuve se terminó pero al final mi mamá siempre estuvo ahí entonces no pudo hacerme más porque si no se hubiera estaba mi mamá ahí sí yo creo que hubiera hecho de todo sí estaba mi mamá ahí se hubiera pegado todo lo que hacen estos tipos ve tú a saber yo siento que también él tenía muchos rollos estaba chico o sea ahora digo 18 wow estaba grande pero no también estás empezando a ser mayor entonces no piensas no piensas pero sí como eso muchísimas otras anécdotas ay no sí muchas historias que no terminaré pero no puedo decir oye voy a decir no pero ahorita lo investigamos oye mi Roxy ahorita estás como decíamos hace rato muy plena muy chida y estás en esta otra parte musical ya de solista de solista y haciendo gira se acaba la pandemia gracias al cielo que nos pegó durísimo ay sí y tienes un marido muy musical que te ayuda en todo ay sí mi cosa y ahorita estás como en esta y me encanta porque el género de la salsa el Tex-Mex la cumbia es un género que dominas sí y que además lo estás haciendo muy tuyo ¿cómo vas en esta parte de solista? ay amiga muy bien muy contenta fíjate que todo salió o sea yo amo a Selena y eso es algo que yo ya lo traía desde Ángeles Azules yo ya me sentía realizada ya vieron la película de Selena cuando está en la feria que está ahí en la rueda y yo así me veía yo me veía con los ángeles y dije soy Selena soy Selena como la flor sí 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 yo cantaba otra nola en mi cabeza pero sí este de ahí empezó como toda esta parte de voy a hacer voy a empezar a cantar y con Pepe empecé a trabajar este género nos fuimos a Chicago cantan ellos y la India la cantante en salsa no sé si la conocen claro muy talentosa increíble se enferma y ese día Pepe cantaba en dos lugares en Milwaukee y en Chicago 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 entonces voy a la primera fecha y a la segunda yo estaba embarazada todavía Giana pues no tenía tanta pancita mi amiga era la que organizaba el show al día siguiente de la India entonces me dijo Rox quédate si te encanta la India deja que Pepe se vaya a Milwaukee y te quedas aquí conmigo para que vaya yo sí en fan claro entonces lo hablé con Pepe amor me voy a quedar mi vida tranquila aquí nos vemos de regreso ok y entonces voy y me dice me habla Pepe y me dice Roxana yo creo que te vas a tener que preparar creo que la India está enferma y vas a subir a cantar le dije ah ya ya le dije deja de molestarme ya estoy lista para poder ir a ver en fan me dijo no es en serio me están platicando aquí Enrique que es el esposo de mi amiga que desde aquí está angustiado porque la India no se recupera entonces este resulta que no sé qué consecuencia fue se enferma en Chicago empeora la cosa y ella no sale del hospital y el público ya estaba esperándola en el lugar en el teatro entonces pues me pusieron un DJ ya no podía la gente pues decían ¿qué hacemos? entonces me dice mi amiga oye ¿te quieres echar tres canciones? tú sabes dije esto no era una broma o sea ¿huiste en el escenario de la India en Chicago donde mi esposo tocó ayer? voy a cantar sola aquí te caes y yo solo vine a verla o sea esta es una oportunidad le dije claro que sí y traes pistas no pero de YouTube le dije no te preocupes descarga las tatadas son este y este me dijo ¿cuál es tres? ah este y este y este me la sé ok va entonces me sueltan paran al DJ y de repente me presentan y salgo entonces la gente se empieza a levantar porque ya empezó el show de la India que duro pero tenía el riesgo de que me abucharan gracias a Dios no se empezaron a divertir y yo seguro de mi misma entonces ya canté este canté pues obviamente las canciones que ya me sabía de presentaciones que había tenido antes y todo me falté las tres canciones yo no sé estaba entumida es más me regañaron porque me moví de más si estaba yo embarazada yo bueno a Gianna me la traía de arriba abajo y giraba y daba vueltas como a trompo como si no estuviera embarazada y este y ya o sea fue la mejor oportunidad de mi vida ahí nos abrió los ojos vi al público que se levantaba que si se prendía que hay mucho mexicano en Estados Unidos y de repente dije hay mercado y me gusta o sea me prendo cuando canto la cumbia me transformo cuando canto latino entonces me dijo si te gusta hazlo todos están compitiendo ahorita en reggaetón reggaetón pop y a lo mismo de siempre sí 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 o sí electro pop o así pero la cumbia está un poquito olvidada y aparte siempre hay como un este cumbia muchacha ya sabes o sea curvy ta 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 y yo así toda flaquita y digo yo no encajo en el prototipo y es más como como grupo ¿no? ¿grupo? exacto y todas y la 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 ¿sabes? pero yo con Ángeles Azules eso es lo que hacía la diferencia que no era como el prototipo de hay que ponerla en ya sabes de que voluptuosa no 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 vestidito y vámonos a cantar o sea aquí es como tú interpretes y jales a la gente exacto y ahí me di cuenta que sí sí se podía y las rolas y los arreglos y la gente se levanta se prende entonces la Team Party Tour que es el show que tenemos de eso se trata y lo logramos ahí en México fue un show que nos fue muy bien no nos esperábamos fue bastante gente y de repente también la gente se prendía y claro lo pusimos a prueba era una prueba para nosotros para ver qué tal ¿no? y sí o sea la verdad es que tiene ajá tiene buena y pues nos han hablado obviamente para shows privados para ciertos lugares este pero al tener a Gia hicimos un espacio para el show yo ya lo iba a lanzar desde el año pasado pero pues enterarme que estaba embarazada y todo cambia la 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 sí es tu proyecto ¿no? el proyecto personal como solista que está arrancando durísimo totalmente y ahí como ¿a dónde te ves? pues mira la verdad es que yo me veo a futuro a unos años avanzando con la música latina y el o sea la balada el pop no quiero ser una persona que solo se clave en la cumbia y de repente decir oye pues también tengo la parte de intérprete porque eso es algo que es mi base desde niña este pero sí me veo en unos años pues sí con mi banda y tocando en muchos lugares si Dios me lo permite oye y más más novelas más obras de teatro ¿qué viene? por supuesto mira ahorita ya empecé ya arranqué como mamá ya me hablaron de la empresa hace poquito y me dijeron oye ¿qué onda? ¿ya regresas? y yo sí perfecto ahí voy sí entonces ya me hablaron para un programa que es como dice el dicho que también ellos son mi familia desde hace muchos años y siempre he hecho entre novelas y todo siempre hago un dicho este y ya ahorita pues ahora sí ya se enteraron de que ya estoy arrancando entonces ya llegaron los castings otra vez ya me empezaron a hablar para hacerme pruebas de personajes pero también hay otra propuesta musical así como lo que viví con Ángeles Azules viene otra propuesta ¿con quién? con una banda conocida ¿con los matotes no? no 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 para nada no los matotes tienen a Tanita que se van mucho de gira ¿quién será muchachos? ¡ay! empezamos a adivinar y es latina también la música pero este estamos platicando todavía hasta que se haga si no ya sabes ¿cómo soy? hasta no ver no cree tiene mal carácter no nos va a decir nada es margada de chica no quieres soltar prenda pero no pero no los dicen padres obvio lo subes a redes y me lo pasas obvio obvio amiga obvio que chido oye te felicito y además te agradecemos todos todos aquí por darte un tiempo ay gracias y platiquemos que chismeamos y todo gracias por tu talento y por estar con nosotros no hombre yo feliz gracias que buen chisme de verdad ya me hacía falta nos la armamos chido si voy a venir más seguido a Mérida ahora si toda la noche con todos y luego te traes al Pepe que yo lo admiro hijo bueno él es feliz es super sociable va a estar muy contento de estar aquí si quieres luego también que les toque platicar estaría increíble tiene mucho que contarte él también ha vivido muchas cosas bien admirables me imagino me imagino gracias Nelly gracias a ti amiga episodio número 10 que bien nos la pasamos ya mira nos la acabamos híjole y hasta hubo retoque exacto toda la cosa oye invitada decime a tu mamá tu mamá invitada porque a ver que tanto te suelta ya me dio miedo gracias papo y mambo aquí es una chita rock la que les apapacha todo el tiempo mi rock es preciosa y cuando regresa en Mérida pues otro chisme nos echamos pero esto no va a acabar no te preocupes amiga siempre va a tener algo nuevo para ti vamos a echarnos la nacha señal mira que es esta es de rock rockera no te he enseñado pepe espérate me estás fallando es la nacha señal y ahora ya para despidernos despídenos tú espero con la voz de Barbie estamos aquí en el episodio 10 con la nacha plus así que no se lo pueden perder les mandamos muchos besos y la nacha señal así yay good deal aplausos 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 ¡Gracias!